El Centro de Profesorado de Sabiña-Niego junto con Jaquín Campo García, del Centro de Profesorado de Monzón, estamos coordinando esta formación que hoy comenzamos. Sin embargo, para llegar a hoy ha sido necesario el trabajo de meses de reuniones, lecturas, coordinaciones e investigación de las asesorías STEAM que hay en cada Centro de Profesorado de Aragón. Todas ellas coordinadas por Cristina Boana, asesora de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y que estará por aquí entre nosotros. Podéis conocer la asesoría STEAM responsable de vuestro ámbito en la web STEAM Lab Aragón y cuyo enlace os dejo ahora mismo en el chat. Os lo dejo aquí por si queréis, no conocéis la página web y así conocéis qué asesoría de referencia STEAM tenéis. Ellas y ellos os podrán guiar y asesorar en vuestros centros para desarrollar proyectos STEAM. En esa web tenéis sus nombres y correo electrónico para contactar, además de muchísima más información acerca de STEAM en Aragón, como bibliografía, recursos multimedia, noticias, líneas de trabajo. Como veréis, una web muy muy completa y viva, que continuamente se va enriqueciendo. Y ya sin más dilación pasamos a la formación que hoy nos acontece. STEAM, ¿esto qué es? Introducción a los proyectos STEAM en el aula. Es la primera de las formaciones que se organizan a nivel autonómico en esta temática. Ha habido muy buena aceptación, lo cual nos anima a seguir trabajando en esta línea, así que muchas gracias a todas las personas interesadas. Por desgracia, hemos tenido que limitar a 230 a las plazas por cuestiones técnicas con la plataforma de videoconferencia. Pero no os preocupéis porque la formación se va a grabar para poder verla en diferido en cualquier otro momento. La asistencia se controlará a través de un formulario que se enviará en un momento de la tarde a través del chat y que deberíais rellenar con vuestros datos y también se controla a través del control de acceso y conexiones que hace de manera automática la plataforma de videoconferencia. Esta tarde contamos con dos ponentes excepcionales de lugares muy diferentes de la península. Por una parte tenemos a Arnau Amad de la Universidad de Vic y a Rosario Salmoral desde el IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera. Durante la ponencia podéis ir lanzando preguntas a través del chat que Joaquín, el C.P. de Monzón, recopilará y trasladará a Arnau y Rosario tras sus intervenciones. Bueno, pues vamos a empezar. Comenzamos con Arnau Amad Viñoles, el excoordinador del grado de maestro en educación primaria en la Universidad de Vic. Doctor en didáctica de las ciencias y licenciado en biología. Su ámbito de investigación es la formación del profesorado en didáctica de las ciencias, la educación científica y la educación ambiental. Tiene diversas publicaciones en revistas y libros del ámbito nacional e internacional. Es autor de los libros de la colección Petit Challenge Scientific publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. En la ponencia de hoy nos va a hablar sobre proyectos interdisciplinarios en la educación primaria. Esperamos que disfrutéis de la tarde y muchísimas gracias por estar allí. Un saludo y Arnau, adelante, cuando quieras. Gracias Carlos, gracias por invitarme esta tarde aquí con vosotros. Como ha dicho Carlos, soy profesor de la Universidad de Vic y desde hace años en la Universidad de Vic estamos trabajando con enfoques interdisciplinarios. Como las didácticas específicas nos tenemos que juntar un poco y discutir para crear proyectos interdisciplinarios para dar respuesta a las necesidades que tienen los centros educativos. Y lo que voy a plantear un poco no es fruto de mi imaginación sino es fruto de un trabajo en equipo que hemos hecho con los profesores que participan en la mención de interdisciplinariedad que tenemos en el grado de maestros. Vale, o sea que voy a empezar, voy a compartir la pantalla, a ver, perfecto, creo que estáis viendo mi pantalla, y voy a, aquí, perfecto. Muy bien. Y lo que voy a hacer es hablar esto, de proyectos interdisciplinarios en la educación primaria y desde nuestro punto de vista los proyectos STEM, STEM, están aquí dentro. Y lo que voy a plantear un poco es esta visión que tenemos desde la Universidad de Vic y que estamos haciendo las formaciones para hablar del aprendizaje basado en proyectos y cómo tenemos que dar respuesta a este reto que es la interdisciplinariedad. Pero primero me gusta siempre presentarme un poco con tres objetos o tres fotografías y hoy voy a utilizar un poco tres fotografías porque creo que es importante para saber un poco a quién soy y mi trayectoria y por qué entenderéis un poco mejor los proyectos que os presentaré, que algunos hemos participado en persona. Y en primer lugar aquí me tenéis en el campo, haciendo trabajo de campo, y es porque, como ha explicado Carlos, en otra vida estudié biología. Y de esto ya hace muchos años, pero yo nunca me he dedicado a la parte científica. Enseguida que terminé la licenciatura empecé a trabajar con temas de educación ambiental y la única cosa que he hecho de temas de científicos es precisamente esto que veis en la fotografía, que es hacer un censo de mariposas, que esto es un trabajo científico que están coordinando desde un museo de historia natural en Granollers, cerca de Barcelona, donde hay 170 voluntarios que una vez por semana se van al campo a hacer un recuento de las mariposas que se encuentran. Esto parece pues muy anecdótico, lo que pasa es que estos 170 voluntarios hace más de 30 años que están recopilando información de diferentes lugares de Cataluña y esto permite tener una serie de datos importantísimos para ver cosas como el cambio climático o como la pérdida de biodiversidad. Ya veréis que algunos de los proyectos que os explicaré, que estamos trabajando con maestros y maestras aquí en BIC, van sobre esta temática. La segunda foto es yo un poco más joven, bastante más joven, trabajando en el huerto escolar con una niña pequeña y es porque este era el tema de mi tesis doctoral, que era cómo usar el huerto de una escuela pequeña, de una escuela rural cerca de Barcelona, para hacer un trabajo con las familias. Lo que queríamos era integrar las familias de este centro y lo que hicimos es plantear unos proyectos, unos mini proyectos de investigación para, con la excusa del huerto, para que los padres, las madres, los abuelos participaran de esta parte de comunidad científica y lo que analicé en este momento de mi vida fue esto, ¿no? Como el discurso de los padres cuando están trabajando conjuntamente temas científicos con los niños. Y finalmente la actualidad, ¿no? En este momento ya soy padre de un niño de cuatro años y de una niña de dos y en este momento mi militancia aquí en BIC es llevar todos los días los niños con el carrito en bicicleta en la escuela que está a dos kilómetros y medio de mi casa. Y a veces el crudo invierno de BIC, pues nos da estos paisajes que esto no es nieve, es hielo, y a veces es duro, ¿no? Pero aquí en BIC ha empezado una iniciativa muy importante que estamos exportando, de hecho, en Barcelona, en otras partes de Cataluña, que es el tema del bus-bici o el bicibús, que es esto que los padres y las madres quedan como si fueran paradas de autobús, ¿no? En unas horas determinadas y juntos con los niños acompañan los niños en la escuela, ¿no? Y esto es una iniciativa que empezó con unas maestras fantásticas aquí en nuestra ciudad y que estamos exportando a todo el mundo, ¿no? Y es un proyecto que es muy importante, que es muy bonito y que creo que es interesante de promover y por esto también aprovecho la falca para hacerlo. Y lo que voy a hacer, como os contaba antes, es hablar de dos temas. Primero, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Y sobre todo, intentaré responder la pregunta de qué aspecto deberían tener los proyectos, los proyectos escolares. Y la segunda es sobre el tema de interdisciplinariedad, ¿no? ¿Qué aspecto deberían tener los proyectos interdisciplinarios? Entendemos que los proyectos pueden ser vinculados a una sola disciplina, a las ciencias, a las sociales, a las matemáticas y a veces podemos tener proyectos interdisciplinarios y esto implica, pues, algunos ajustes. O sea que voy a empezar un poco por la primera parte de qué aspecto deberían tener los proyectos. Pero antes, sí que me gustaría también transmitir esta pregunta, ¿no? Que creo que es una pregunta que, como docentes, como personas que nos dedicamos a generar procesos de aprendizaje, en mi caso con futuros maestros, en vuestro caso con niños y niñas de primaria o niños y niñas de secundaria, es preguntarnos qué experiencias relacionadas con la educación científica o la educación matemática o tecnológica o lo que sea, queremos que viva nuestro alumno. Yo creo que esta es una pregunta crucial. ¿Qué tipo de experiencia, más allá de los aprendizajes, qué tipo de emociones, qué tipo de relaciones sociales, qué tipo de aprendizaje queremos que haya en estas actividades que estamos preparando, que estamos diseñando? Porque la experiencia no es simplemente como damos sentido a las cosas del pasado, sino que dando sentido al pasado adquirimos una nueva mirada sobre el mundo, diferente a la que teníamos, dando así la posibilidad de generar nuevas miradas y nuevas maneras de actuar. O sea, que esta experiencia es importante y es importante pensar en algún momento con cómo se explicarán estos niños, estas niñas que tenemos en nuestras aulas este proyecto que estamos viviendo. Y esto es importante porque no podemos desvincular las cosas que aprendemos de la experiencia de dónde han sido aprendidas. Esta desconexión es un poco dañina. Necesitamos entender que es un todo y que muchas veces lo tenemos junto en nuestro cerebro. Y esta idea de Gartín, un filósofo ruso, yo creo que ilustra bastante bien esta idea. Todas las palabras y las ideas aprendidas tienen el sabor de la profesión, del género textual, de la tendencia, de la persona particular, de un grupo de edad, de un día y de una hora. Cada palabra y día tienen el sabor del lugar vivido y dónde se ha formado socialmente. O sea, que todo lo que estamos aprendiendo está profundamente relacionado con la experiencia que hemos tenido. Y, por lo tanto, es importante esta pregunta. Y esto es porque desde la teoría sociocultural del aprendizaje que desarrolló Vygotsky en su momento, entendemos que desde la comunidad, pues, tenemos un proceso, un primer movimiento, que es esta internalización. Aprendemos habilidades, conceptos, ideas, palabras, desde la comunidad, que la comunidad está en un entorno de aprendizaje. Pero tenemos un segundo momento, que es que una palabra solo será propia cuando quien la usa la utilice con su propia intención. Y esto quiere decir que cuando devolvemos esta cosa aprendida a la comunidad, la comunidad nos la regula, nos la evalúa formativamente y con este bucle estamos aprendiendo constantemente. Y esta es un poco la filosofía de lo que os voy a contar. Estamos aprendiendo dentro de comunidades y la escuela, en realidad, la escuela obligatoria, lo que está haciendo es presentar una serie de comunidades, la comunidad científica, y estamos intentando que los niños y las niñas puedan aprender cosas de esta comunidad científica, la comunidad matemática, tecnológica, artística, etcétera. Y nos deberíamos preguntar qué experiencias estamos generando a través de los procesos de aprendizaje, porque a veces lo que estamos haciendo es hacer proyectos, ¿no? O estamos haciendo procesos de aprendizaje como los que veis en la fotografía, ¿no? Hoy os explicaré el árbol, de abajo arriba, de las raíces, el tronco. Podemos preguntar cómo se están sintiendo estos niños. ¿Están emocionados? ¿Están interesados? ¿O se están preguntando por qué estoy, por qué demonios estoy mirando una lámina si tengo el bosque de Das? O a veces con los pseudoproyectos de búsqueda bibliográfica, ¿no? Se acabaron las lecciones individuales, hay que ser actor y no espectador. Haremos investigación. Para mañana que cada uno me traiga una investigación sobre la Mesopotamia. Y vemos que el niño primero está, pues, muy contento y luego se va preocupando, ¿no? ¿Mesopo qué? ¿Mesopotamia? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está? ¿Quizá papá? ¿Investigación? ¿Mesopotamia? ¿Región? Bla, 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 delimitada por otros ríos, los de Tigris y Leufletes. Fijaos que aquí, en realidad, este niño que tenía ganas de actuar, que tenía ganas de investigar, lo que estamos haciendo es desvincularlo, apartarlo de la investigación. Y, en realidad, lo que estamos diciendo es, tú no formas parte, no eres parte de esta construcción de conocimiento. La construcción de conocimiento la ha hecho otro y tú lo único que puedes hacer es, precisamente, reproduir esta cosa que ha hecho otro. Y lo que estamos haciendo es desvincular emocionalmente el niño y la niña de lo que estamos trabajando. O también podemos hablar de los experimentos espectáculo, ¿no? De la ciencia espectáculo, que también es muy típica, ¿no? En la educación primaria y secundaria, ¿no? Hoy haremos un experimento muy interesante. Aquí tenemos el líquido incoloro de la probeta, si lo mezclamos con el otro líquido incoloro, entonces volverá y la misma maestra se sorprende del resultado. Negro, increíble, funciona, es verdad. Y los niños están flipando, ¿no? Básicamente porque aquí, si os fijáis, sí que hay experimentación, pero no es una experimentación como lo que están haciendo la comunidad científica. Lo que están haciendo estos niños es mirar, es desde fuera lo que está haciendo la maestra. Y sí que el resultado es, quizá, espectacular, pero la ciencia iba precisamente de esto o iba de otra cosa, iba de comprender el mundo. Y esto es importante porque, como os decía, desde un enfoque sociocultural, los humanos nos organizamos en comunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos la comunidad de zapateros, ¿no? ¿Y qué hace que un zapatero se pueda considerar un zapatero? Pues si sus colegas opinan que no practique el oficio, su estatus de zapatero será endeble, ¿no? Si la gente no encuentra que repara bien los zapatos tendrá problemas. O sea que los zapateros son zapateros porque han creado una manera de mirar, de conceptualizar lo que lo rodea y no rodea. Y un profano no es más que, para un profano no es más que un par de zapatos, para un zapatero es algo más complejo, seguramente como una obra de arte, ¿no? Y podemos decir, simplificando un poco, que los zapateros piensan sobre el mundo de una manera determinada, hablan de una manera determinada, hacen cosas de una manera determinada y se emocionan con emociones de zapateros viviendo en la comunidad de zapateros. Y esto es importante porque cuando estamos trabajando con enfoques interdisciplinarios, lo que tendríamos que hacer es que los niños y niñas vivan una experiencia de ciencia, matemáticas, tecnológica o lo que sea auténtico y que hagan lo que hace la comunidad científica, que piensen como lo hace la comunidad científica, que hablen como la comunidad científica y se emocionen por aquello que se emociona la comunidad científica. O sea que necesitamos crear esta inmersión en una experiencia científica, en una cultura científica. Y esto es un poco el punto de partida de lo que os voy a contar hoy. Y la pregunta es, ¿cómo generamos un entorno de aprendizaje que sirva para hacer este proceso de culturalización hacia las áreas distintas? Teniendo en cuenta que una cosa es ciencias y que estamos haciendo solo una disciplina, pero ¿es posible hacerlo con cuatro, cinco, seis disciplinas distintas? Vamos a hablar un poco de esto. Lo que está claro es que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que precisamente nos permite hacer este proceso de culturalizaciones. Una metodología que nos permite que los niños y las niñas hagan estas cosas, piensen estas cosas que hace la comunidad de matemáticas, de ciencias, de arte, lo que sea. ¿Y cómo podemos definir el ABP? Yo no sé cómo estáis aquí en Aragón, pero en Cataluña, en este momento, si tenemos una palabra polisémica en los centros educativos, una palabra que quiere decir de todo, pero en realidad, si nos sentamos y miramos qué es lo que están haciendo las escuelas y veremos que están haciendo 50.000 cosas distintas, es la palabra proyectos. Porque todo el mundo está trabajando por proyectos, pero si nos sentamos a ver lo que están haciendo, están haciendo cosas muy, muy, muy distintas. Y mirando un poco definiciones, la que nos satisface más, seguramente es esta que os proyecto aquí. Son tareas complejas que derivan de problemas o preguntas desafiantes, y esto es un tema que voy a hablar de ello en un momento, necesitamos un reto que empiece el proyecto, que implican el alumnado en actividades de diseño, de resolución de problemas, de investigación, y aquí también voy a hablar un poco de esta palabra de investigación o indagación, como queréis, y de toma de decisiones. Está claro que los niños y las niñas que están trabajando por proyectos tienen que tomar decisiones. Y dan al alumnado la oportunidad de trabajar de una manera autónoma y, sobre todo, en un periodo de tiempo largo. No puede ser un proyecto de una actividad o un proyecto de una hora. Esto es una actividad o es dos actividades, pero un proyecto necesitamos una cosa más larga en el tiempo. Y que termina con una presentación o un producto real, como nos gusta decir, con una acción para la comunidad. Y Kilpatrick, que fue el primero a plantear a principios del siglo XX, definió cuatro tipos de proyectos. El tipo uno sería elaborar un producto, que es muy típico del tema STEM, como escribir una carta o elaborar un producto tecnológico. Esto sería un tipo de proyecto, según Kilpatrick. Un segundo sería disfrutar de una experiencia estética, escuchar un poema, una sinfonía o apreciar una obra de arte. De hecho, Wagensberg, un filósofo y físico catalán, decía que tenemos tres tipos de saberes, el estético, el científico y el trascendente, y que es difícil mezclar estas cosas. Y que es posible si encontramos puntos de contacto muy concretos, pero a veces necesitamos proyectos específicos para cuestionar esta parte estética. El tipo tres sería solucionar un problema, un problema que implique un reto intelectual, un problema matemático, un problema científico, un problema social, un problema que sea relevante para la escuela, para el niño, por lo que sea. Y de esto voy a hablar un poco, porque es un poco nuestra elección. Y, finalmente, obtener una habilidad o un conocimiento específico. Kilpatrick ya a principios del siglo XX pensaba que, a veces, necesitamos proyectos para aprender a escribir apropiadamente o aprender unas ideas importantes. ¿Qué ideas importantes? Pues depende. Las que decidimos como sociedad, que son importantes para niños y niñas de la etapa educativa que estamos trabajando, ¿no? Pero podemos hacer un proyecto solo para trabajar, yo que sé, el sistema nervioso o la nutrición, no sé. ¿Y qué características o cómo tendría que ser un aprendizaje, un proyecto, no? Pues necesitaríamos tener una pregunta o problema desafiante, una investigación, este proceso de investigación auténtica, una participación auténtica del alumnado. Necesitamos, y es muy importante, procesos de reflexión y de metacognición dentro del proyecto. Y necesitamos que, y esto es uno de los principios en didáctica, ¿no? Que la evaluación debe ser coherente con la metodología y lo trabajado. Si trabajamos competencialmente, que es la idea de trabajar por proyectos, necesitamos hacer una evaluación competencial y necesitamos hacer una evaluación formativa. Y, finalmente, necesitamos una acción final para la comunidad. Esto es el aspecto que debería tener un proyecto. A veces, alguna de estas características está más profundizada, otras menos, pero estas seis ideas son las importantes y lo que voy a hacer ahora es detenerme un poco a cada una de ellas. Voy a empezar por la pregunta o problema desafiante. Y aquí me gustaría separar tres cosas. El contexto, el problema y la pregunta. Porque a veces, desde la didáctica de las ciencias, somos muy pesaditos con el tema de la pregunta y la importancia de tener una buena pregunta para empezar. Y voy a intentar justificarlo un poco. Una cosa es el contexto, que según Neussan Martí y Conchita Márquez, es el escenario que se escoge para generar al alumnado la necesidad de comprender alguno de los fenómenos que pasan al mundo. O sea, que es la manera que tenemos de presentar el proyecto y crear el reto, el reto que va a empezar. Pero necesitamos un contexto, un escenario, un espacio, un lugar. Algo que sea lo que empiece. Por ejemplo, el patio. Pero fijaos que a veces decimos es el proyecto patio del patio. Pero ¿el patio de qué? Porque en el patio podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, por ejemplo, un proyecto para diversificar un poco el tipo de juegos que están haciendo los niños y las niñas. Y podemos investigar tipos de juegos tradicionales que tenemos en nuestra región o juegos de otras partes del mundo e integrarlos dentro del recreo. Esto sería, por ejemplo, un proyecto interesante. O, por ejemplo, que ya os contaré un poco, el proyecto que estamos empezando, que una cosa sería trabajar cómo podemos mejorar la biodiversidad del patio. Fijaos que el contexto, lo que tenemos que hacer es generar un problema, un problematizar el contexto. O sea, que buscamos un problema derivado de este contexto que sea relevante para el alumnado, para la sociedad o para la comunidad científica, tecnológica o matemática. Si es relevante para el alumnado, la sociedad y la comunidad, bingo, tenemos las tres. A veces serán dos y a veces será uno. La idea es que tenemos que buscar esta cosa que lo haga relevante. Un problema, por ejemplo, sería la pérdida de biodiversidad. Tenemos un reto como sociedad que es que estamos perdiendo biodiversidad. Tenemos muchas especies en extinción y lo que tenemos que hacer es hacer acciones de conservación. Y esto es un reto que tienen biólogos, ecólogos, pero que podemos trasladar, lo que decíamos antes, es un reto de la comunidad científica, que trasladamos en la escuela. Y como que además es su patio, además quizá es de interés, es relevante para los niños y las niñas. Y finalmente una pregunta, porque la pregunta es importante porque nos permite concretar el objetivo del proyecto y nos sirve para orientar el proyecto. ¿Es necesario tener una pregunta siempre en todos los proyectos? Es recomendable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dar sentido, a dar orientación. Como siempre decimos, una buena investigación empieza siempre con una buena pregunta. Si tenemos una buena pregunta, una pregunta concreta, bien clarita, que nos lleva a investigar, a hacer cosas, tendremos ya una gran parte del proyecto bien orientado. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la biodiversidad del patio? O sea que aquí es importante distinguir estas tres cosas e intentar no mezclar estas cosas. Y si el proceso es, vale, pues tengo el contexto, tengo el problema, intento concretar la pregunta. Pero fijaos que sin el problema es difícil concretar nada. Pero, y aquí me podéis preguntar, ¿pero esto de los proyectos no iba de que los niños y las niñas escogieran todo el proyecto? Pues esta es una discusión que empieza en el mismo momento que se inicia el método de proyectos hace 100 años entre Kilpatrick y Kilpatrick. Kilpatrick era partidario de que los niños y las niñas escogieran todo el proyecto, Dewey era partidario de llegar a un consenso, a un equilibrio y todo. Yo en este caso sería más partidario de Dewey y lo que sí que me gusta siempre hacer reflexionar es que en la educación primaria y secundaria tenemos muchos años y caben muchas cosas y caben muchos proyectos y podemos tener proyectos dirigidos desde el profesorado y proyectos más elegidos desde el punto de vista de los niños. O sea que podemos hacer diversas cosas y podemos diversificar el tipo de proyectos dentro de la etapa 6 a 16 y podemos hacer muchas cosas aquí dentro. Yo creo que en educación es difícil hacer afirmaciones rotundas de esto debería ser así o no, yo creo que a veces pueden convivir las dos cosas. Lo que sí que es interesante es que como centro planificáis un poco estos proyectos, cuándo van a hacer un proyecto más elegido, los niños van a elegir el proyecto, cuándo lo van a elegir los maestros, que es importante que sepan, que es importante que centrarse más en la metodología, pero la idea es que podemos hacer muchas cosas en estas dos etapas. Y además para responder esta pregunta a veces pues podemos responderla con otra pregunta ¿no? ¿Cómo podemos saber lo que es importante saber si aún no sabemos lo que vamos a saber? ¿Cómo unos niños pueden elegir el tema o el proyecto si aún no saben nada sobre el tema que van a trabajar? Si a mi hijo de cuatro años le pedimos que de qué quiere hacer el proyecto yo creo que dirá piratas, dinosaurios y gigantes y cabezuros. Y estas tres cosas las para él son muy importantes, son muy interesantes, pero es que ya sabe muchas cosas de estas tres cosas. Yo creo que no es necesario hacer un proyecto de estas cosas y el niño ya sabe muchas cosas. Pero quizá trabajar, yo qué sé, los cambios de estado con cubitos de hielo ahora que estamos en invierno quizá es más interesante ¿no? Porque esto será más difícil que sepa qué es ¿no? O sea que a veces dejamos escoger a los niños y a las niñas y además como dicen Garriga, Pigrao y San Martín, las buenas preguntas no aparecen en los primeros estadios del proyecto, sino cuando el proyecto está más avanzado ¿no? Las preguntas, las buenas preguntas aparecen cuando ya sabemos cosas de las cosas que vamos a investigar. O sea que necesitamos a veces avanzar un poco más para que salgan estas buenas preguntas y lo que queremos es investigar a partir de las preguntas que hacen los niños y las niñas. Y como docentes es importante alinear el contexto, el problema y la pregunta con las grandes ideas que queremos trabajar. A veces el contexto nos llevará a la idea que queremos trabajar y a veces la idea nos llevará, necesitaremos un contexto para empezar ¿no? O sea que a veces lo haremos de un modo, a veces de otro y como decía antes, podemos empezar desde, podemos diseñar el proyecto desde distintas maneras y tenemos espacio suficiente para hacerlo de las dos maneras a lo largo de primaria y secundaria. El segundo punto es la investigación auténtica. ¿Y qué queremos decir con investigación auténtica? Esta idea es que en ciencias no todo lo que va de temas de ciencias es ciencias. Esta sería la primera reflexión ¿no? Que los niños y las niñas están haciendo ciencias cuando están haciendo a lo que están haciendo la comunidad científica cuando está investigando. Y podríamos decir que un proyecto será auténtico cuando parta de un problema real o realista y termine con una acción final directa o indirecta. Pero además el camino será interesante porque necesitamos hacer un camino para la resolución de este problema con acciones propias de la comunidad donde se está formando este proyecto ¿no? Si estamos haciendo un proyecto científico pues tendrán que hacer cosas que hacen los científicos. Si estamos haciendo un proyecto matemático pues cosas que están haciendo los matemáticos. Si estamos haciendo un proyecto tecnológico cosas que están haciendo los tecnólogos ¿no? Esta sería la idea que, como decía antes, porque estamos introduciendo los niños y las niñas en una comunidad de práctica específica. Y en ciencias es importante entender que una investigación auténtica será toda aquella que los niños y las niñas hagan los procesos que hacen la comunidad científica cuando está investigando. Y esto básicamente quiere decir que los niños y las niñas tienen que obtener datos datos reales, datos frutos de la observación, fruto de lo que estamos percibiendo con los sentidos, tendrán que representar y analizar estos datos y tendrán que establecer una serie de conclusiones empíricas. Y tendrán que argumentar, construir explicaciones, construir y evaluar y revisar modelos y tendrán que aprender a formular preguntas. Esto es lo que a nosotros nos gusta explicar cuando estábamos haciendo investigaciones con maestros y maestras ¿no? Cuando estamos haciendo formaciones para promover esta investigación auténtica. La idea es que esto lo hacen los científicos y las científicas pero también lo pueden hacer niños y niñas muy pequeños. Lo que cambia son los métodos, la sofisticación de la obtención de datos, la sofisticación de las argumentaciones, pero desde pequeños pueden hacerlo. Y os voy a mostrar algunos ejemplos ¿no? Voy a concretar estas investigaciones con tres ejemplos concretos. Como docentes deberíamos diseñar actividades que permitan resolver el problema planteado al inicio del proyecto y desarrollar estas acciones auténticas. También nos gusta comentar esta parte de participación auténtica porque a veces los niños y las niñas queremos que su participación en el proyecto sea grande, pero a veces están participando de una forma que no es auténtica ¿no? Esta escalera de Hart es una herramienta que ideó un pedagogo a los 70. Lo que nos dice es que cada peldaño de la escalera es un grado más de participación. Y los tres primeros peldaños no es una participación auténtica porque participar no es manipular ni utilizar los niños ni niñas como decoración ¿no? A veces en temas de educación ambiental lo que hacemos es el día del árbol y los niños lo que hacen es plantar un árbol y pocas tomas de decisiones hacen sobre el árbol que se tiene que plantar donde se tiene que plantar y todo esto. Participar es tomar decisiones conjuntamente no con los adultos y lo que tenemos que hacer es que en algún momento del proyecto los niños y las niñas deben tomar decisiones sobre el proyecto. A veces será la pregunta, a veces será cómo diseñar la investigación, a veces será la acción final que es el cierre del proyecto, a veces será cómo nos organizamos con el grupo, a veces será otras cosas. La idea sería que a lo largo de la etapa 6-16 tuvieran mayor autonomía para tomar más y más decisiones y la idea sería que a los 16 años o a los 12 los niños y las niñas pudieran más o menos hacer un proyecto de manera casi autónoma y que el maestro sea un guía para ayudar a a desarrollar el proyecto. Es importante que en esta participación estar atentos a lo que dicen los niños y niñas y reconocer y actuar con respeto a sus aportaciones e ideas, esta idea americana del responsiveness ¿no? Tenemos que ser, estar atentos y tener un poco de cuidado con las ideas de los niños, no podemos descartar, no podemos juzgar a los niños por cosas que aún no saben ¿no? Tenemos que acompañarlos con esta idea de guiaje para desarrollar el proyecto. y aquí el tema de los equipos cooperativos es una parte crucial porque no sólo significa trabajar en grupos sino que se trata de generar estructuras para construir conocimiento de manera conjunta y no es sólo para aprender a trabajar en equipo que también sino que las estructuras de equipos cooperativos nos permiten trabajar con la diversidad natural que tenemos en todas las aulas del país ¿no? O sea que es importante esto porque además nos permite trabajar esta parte de inclusión de la diversidad dentro de los proyectos. Otro punto que decíamos es la parte de reflexión ¿no? Reflexionar es mirar atrás sobre lo que se ha hecho y extraer los significados limpios que son el material para poder afrontar futuras experiencias que decía Dewey. O sea que la reflexión es la parte más importante y tenemos que asegurar momentos de reflexión sobre los proyectos. con la intención de que se hagan conscientes de cómo han evolucionado sus ideas y habilidades. Es importante guardar producciones, guardar qué pensaban al inicio del proyecto y qué pensaban al final, preguntar cómo han aprendido esto y hacer este proceso metacognitivo con los niños y las niñas. Estas partes las voy a pasar un poco rápido porque creo que tenéis mucha literatura sobre el tema, sobre evaluación formativa y competencial. Neu San Martí tiene muchos libros sobre el tema. Tenemos muchos expertos y expertas en el territorio para hablar sobre esto. Pero sí que es importante entender que queremos que el alumnado reflexione de dónde están las dificultades. Este proceso metacognitivo lo que hará es sacar a la luz dónde están las dificultades para hacerlas conscientes y poder superarlas. Y esto significa que tendremos que recoger evidencias de la evolución de los aprendizajes y reflexionar con los estudiantes qué es lo que está pasando. Y sobre todo, por la parte competencial, esta idea de que ser competente es saber qué hacer cuando no sabes qué tienes que hacer. Y esto implica que si queremos evaluar lo que han aprendido en un proyecto, no podemos hacer, si queremos hacer una evaluación competencial, no podemos hacer una evaluación reproductiva, no podemos pedir cosas memorísticas, no podemos preguntar sobre respuestas cerradas o sobre respuestas que hemos trabajado exactamente a lo largo del proyecto. Lo que tendríamos que hacer es ver si son capaces o no de transferir los conocimientos en una situación nueva. Y esto quiere decir que al final del proyecto deberíamos generar contextos no trabajados previamente y que sean reconocibles para ver si son capaces de movilizar lo que han aprendido. Finalmente, la acción final para la comunidad, aquí tengo un problema de traducción del castellano catalán, lo voy a corregir con la versión PDF, es que orientar los procesos de enseñanza hacia la acción no quiere decir hacer cosas, ni manipular, ni tampoco experimentar, sino que quiere decir actuar de manera consciente para generar una transformación social. Y esto es importante porque es un poco como cerrar el círculo que teníamos antes. La acción final debe dar respuesta al reto inicial. Si tenemos retos interesantes, relevantes para la comunidad, el cierre debería dar respuesta a estos retos. Tenemos que hacer acciones más directas o más indirectas, pero deben estar orientadas a solucionar los retos que hemos planteado anteriormente. Y es importante también esta parte, sobre todo porque cuando trabajamos el huerto es un tema recurrente, que no podemos confundir el éxito o el fracaso de la acción para la comunidad o la resolución del problema con el éxito o el fracaso del proyecto. A veces, y con el huerto se puede ejemplificar perfectamente, ¿no? A veces podemos recoger 20 kilos de tomates y tener un proyecto que ha sido un fracaso. Y a veces podemos tener, no haber recogido nada en el huerto, pero que el proyecto haya sido un éxito. Porque en el fondo esto iba de aprender, no del producto final del proyecto. Esto iba de los aprendizajes que estábamos generando con los niños y las niñas. Y esto es lo que tendríamos que tener en cuenta para ver si el proyecto ha sido exitoso o no. Y esto sí que creo que es importante. Voy a concretar con algunos ejemplos estas cosas que os voy a comentar. Os voy a explicar un proyecto que hicimos hace ya cuatro años con la escuela de Rivas de Frasé, cerca de Vic, en los Pirineos, que es el proyecto de que luego nos ha visitado, puede quedarse a vivir en los Pirineos. Este proyecto lo tenemos escrito en Aula de Innovación. Aquí tenéis el título y lo podéis encontrar. Y está escrito por Lidia Codón, que es la primera fotografía, que es maestra de educación en quinto de primaria de este centro educativo y por Isabel Jiménez y yo mismo. Y esto empieza con un problema, un problema ambiental que tenemos en Cataluña, que es que el lobo está regresando. Está regresando en Cataluña. Estaba extingido desde hace más de 100 años y está regresando. No está regresando de las poblaciones de lobo ibérico que existen en la península, sino que viene desde un viaje muy interesante desde Italia y desde Francia. Y está entrando desde el norte. Y aquí tenemos la presencia confirmada de lobo y en verde donde potencialmente podría haber lobo. Vic está aquí donde estoy marcando, en la comarca de Osona, y Ribas de Frosé está justo aquí, en la frontera con Francia, en Los Pidineos. Y el tema es que justo en Ribas de Frosé, en el 2014, un fotógrafo fotografió este lobo a 5 kilómetros, a 10 kilómetros de donde está la escuela. Y es la primera fotografía documental que certifica este regreso. Había rastros, había excrementos, pero esta fotografía fue la primera que confirmó a los biólogos que el lobo estaba regresando. Y aquí, evidentemente, tenemos noticias de todos los sitios de Allop, a poco a poco, Torna Casa. El lobo está regresando. Esto es factible a la Santamén del Lleó para el Moyanés. Puede haber lobo a la comarca del Moyanés. Y aquí, pues, estas noticias. Y esto fue el punto de partida, el contexto y el problema y la pregunta que planteamos a los niños y a las niñas. El lobo ha regresado, puede quedarse a vivir en Los Pidineos. Y empezamos, precisamente, con la fotografía y la noticia como punto de partida. Se genera un debate con los niños, que saben, que conocen. Sale toda esta parte más cultural del lobo, del miedo del lobo, de los cuentos del lobo, de las leyendas del lobo, de todos los nombres, la cueva del lobo, la fuente del lobo que había en Rivas, que nos permite registrar este pasado que había de convivencia entre el lobo y las personas en esta parte del Pirineo. Y lo que pedimos es que, individualmente, hagan un dibujo del lobo con todo aquello que necesita para vivir. Y aquí tenemos este dibujo como ejemplo de todo lo que dibujan. Y lo que vemos es que lo primero que hacen es una relación muy directa. El lobo con las presas del lobo, la cueva del lobo y el agua para beber. Y necesitan estos tres elementos básicos. Continuación con grupos de cuatro. Y aquí veis que vamos combinando trabajo individual y trabajo con grupo cooperativo. Lo que pedimos es la construcción de un diorama. El diorama es estas representaciones que, sobre todo, existen en los museos de historia natural, que recrean los animales en su hábitat concreto. Y con esta discusión, empiezan a negociar significados los componentes del grupo, porque unos han dibujado unas cosas, otros otras. Y con una caja de zapatos, pues, pueden montar estos dioramas. Presentan los dioramas con los compañeros y luego lo que hacemos es decir, bueno, perfecto. Pero los dioramas van acompañados de un poco de información del lobo. Y lo que hacemos es, entre todos, pues, hacemos un consenso de qué necesitamos para hacer una ficha de información que acompañe el diorama. Y hacen una búsqueda de información en libros, internet, entrevistas a vuelos que sabían cosas de lobos. Y utilizan estos elementos para preparar una salida de campo para determinar si el lobo se puede establecer en ribas de fresa. ¿Qué queremos observar? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué material necesitamos para hacer esta salida de campo? ¿Cómo lo registramos? Y hacemos todas estas preguntas porque creemos que es importante que ellos empiecen a pensar cómo es necesario hacer una investigación. Y acordamos con todos los grupos, pues, qué tenemos que observar, cómo lo haremos, el material y cómo lo registramos. Hacen la salida de campo en grupos de trabajo, en un bosque cercano al centro educativo. Y buscan evidencias directas, que no encuentran ninguna, ya os podéis imaginar, ni rastros ni observaciones del lobo en directo. Y evidencias indirectas, rastros de presas, así que ven, por ejemplo, rastros de jabalí, rastros de conejo, observan puntos de agua, observan también ganadería. Y todo esto lo utilizan como elementos, como evidencias para poder responder a la pregunta que teníamos. Después de este trabajo de busca de información, de la salida de campo y todo esto, se pide que reconstruyan el diorama. Para nosotros el diorama es un modelo que representa el ecosistema y lo que vemos es que, después de estas investigaciones acerca de información, lo que hacen es mejorar, sofisticar precisamente este diorama. Y hacemos también un trabajo, otra vez, individual. Lo que pedimos es que hagan de nuevo sus dibujos sobre qué necesita el lobo para sobrevivir. Y lo que vemos también es que aparecen más elementos y más interconexión entre ellos. Fijaos que aquí vamos recogiendo evidencias de su proceso de aprendizaje de manera natural. Lo que pedimos es este trabajo individual, trabajo en grupo. Y precisamente con esta comparación de dibujos, lo que publicamos es un artículo en el Journal of Biological Education, la revista inglesa, sobre precisamente los resultados de este proyecto. Y lo que vemos aquí en rojo, veis cómo mejoraron los dibujos en cuanto a la representación de diferentes elementos del hábitat del lobo. Los niños aprendieron a representar más cosas relacionadas con las condiciones climáticas, con la reproducción. Porque al principio dibujaban un individuo y lo que vemos al final es que tienen en cuenta que, si se quiere establecer una población de lobos estable en el Pirineo, necesitamos una manada de lobos. O sea que vemos que sofistican los niveles de aprendizaje. Y también pedimos un informe individual, un texto argumentativo, dando argumentos a favor y en contra, sobre si el lobo se puede establecer o no en los Pirineos. Y los argumentos utilizados ya vemos que no están tan ligados a su experiencia previa, a lo que habían contado sus abuelos o los cuentos o estos tópicos sobre lobos, sino que utilizan factores bióticos, abióticos y antrópicos. Esto, podéis decir, bueno, vale, pero no tenemos Pirineo cerca o no tenemos el lobo cerca, ¿no? Esto era muy situado y muy concreto, pero es importante porque aquí no estamos trabajando el lobo per se, estamos aprendiendo cosas del lobo, sino que estamos trabajando sobre todo la idea de investigación y la idea de hábitat, la idea de que es necesario unos elementos bióticos, abióticos y antrópicos para establecerse una especie. Tenemos otra propuesta que desarrollamos dentro de la Patits Talent Scientifics, que es un curso de formación que estamos haciendo en Barcelona desde hace más de diez años y que tenemos unos libros publicados en catalán y en castellano para trabajar diferentes temas del currículum de ciencias. Y el último libro que es Investigamos las relaciones entre los seres vivos. Tenemos una propuesta que es el lince viajero, que es una historia muy bonita, que reproduce más o menos las mismas actividades que os he contado ahora y que tenéis perfectamente explicadas y que os podéis descargar de manera gratuita en PDF. Y la historia es básicamente que en 2017, creo, un lince ibérico apareció a 15 kilómetros de Barcelona, ¿no? Y es el lince viajero, cruzó desde Portugal toda la península hasta Barcelona, ¿no? Y la pregunta que hacemos a los niños y niñas es si podría vivir el lince ibérico en Coixerola, que es el monte que tenemos justo detrás de Barcelona. O sea que podéis adaptar esta propuesta didáctica con un animal tan emblemático como el lince ibérico, ¿no? Que es seguramente el animal que tenemos más proyectos de conservación en España, ¿no? Y aquí, fijaos que tenemos una pregunta o problema desafiante. Tenemos esta investigación. Los niños están participando, sobre todo, haciendo esta parte de diseñar la investigación. Están viendo cómo han aprendido porque lo que hemos hecho es registrar precisamente los productos iniciales y finales. Estamos haciendo una evaluación formativa y competencial y, además, terminamos con una acción muy simbólica, que es hacer este informe final, que lo que decíamos es que lo enviaríamos a los gestores del parque natural. Pero, y aquí podemos hablar de la interdisciplinaridad, ¿no? Y voy terminando. ¿Los proyectos tienen que ser siempre interdisciplinarios? Pues la pregunta tiene una respuesta, como siempre, que es depende. Depende del problema planteado. Será interdisciplinario cuando el problema necesite un encaje entre diferentes conocimientos para ser resuelto. Y si aprendemos de manera situada en comunidades que tienen una manera de hacer, pensar, hablar y sentir propia, puede existir la interdisciplinariedad. Aquí es importante entender que los fenómenos del mundo no pertenecen a la disciplina. El lobo forma parte de leyendas, de literatura, de arte y también de biología. O sea que somos las personas, es el contexto social el que hace que un tema sea parte de una disciplina o no. Y cuando forma parte de la disciplina, lo que hacemos es ver una pequeña parte de este fenómeno. Y si la mayoría de personas no somos interdisciplinarias, porque no lo somos, yo soy biólogo y si quiero hacer un proyecto interdisciplinario, lo que hago es contactar con los matemáticos o con los tecnólogos. Y en la escuela aquí tenemos maestros de primaria que sí que son generalistas, pero en secundaria tenemos especialistas. Lo que es cierto es que sí que tenemos objetos compartidos y tenemos personas que comparten más de una comunidad. Y esto es lo que nos permite, precisamente, hacer proyectos interdisciplinarios. ¿Y cómo se pueden articular las disciplinas? Pues tenemos diferentes maneras. Y voy pasando un poco rápido porque me gustaría también centrarme con algunos ejemplos. Y os podéis imaginar que empezamos un proyecto sobre el estuche y el material escolar. Y, por ejemplo, es un proyecto que hicimos hace muchos años con una escuela cerca de Vic. Podemos hacer que el proyecto sea que, a la hora de lengua, lean un catálogo de productos o lean un texto sobre reciclaje. En sociales trabajan el recorrido de la producción de los materiales, ¿no? La producción, el recorrido de cómo se produce el plástico, la madera o lo que sea, ¿no? Tipo de materiales y características en ciencias y hacer un presupuesto en matemáticas. Fijaos, pero, que este enfoque es un enfoque multi o pluridisciplinario. No es una articulación desde un centro de interés, pero en realidad no es interdisciplinario. Porque no tenemos relación entre disciplinas. Cada disciplina va a su bola. O sea que parte de un fenómeno concreto, cada disciplina únicamente interviene en el fenómeno extrayendo su parte de la información, pero no hay ninguna articulación. Esto sería un proyecto, eso, multidisciplinar. Pero lo que sería deseable es que empezamos a hacer una mezcla auténtica, ¿no? De disciplinas. Y aquí la pregunta nos dará esta mirada determinada sobre el fenómeno. Y aquí sí que buscar problemas, preguntas potentes nos irá bien. Si hacemos una pregunta de cómo podríamos construir un estuche que sea kilómetro cero. Aquí ya estamos trabajando más integradamente, ¿no? ¿Será necesario leer un catálogo de productos o leer un texto sobre reciclaje para contextualizar un poco esto? Necesitaremos acordar qué quiere decir kilómetro cero y qué poblaciones del territorio se podrán considerar kilómetro cero. Y si es posible tener los materiales del estuche con kilómetro cero. Y tendremos que hacer un presupuesto porque necesitamos hacer que esto sea sostenible económicamente. Esto sería un modelo interdisciplinario, una articulación desde un centro de interés. Es un acuerdo entre disciplinas, ¿no? Y aparecen puntos de vista y discursos de las disciplinas que estamos trabajando. Pero podríamos también plantear un trabajo aún más integrado. Que es cómo podemos hacer una carta para las familias para promover un material más sostenible en el estuche. Y aquí podremos leer un catálogo, escribir una carta, pero necesitamos también las sociales para trabajar el recorrido de los materiales, el tipo de materiales y características, hacer un presupuesto. Y aquí sí que tenemos un diálogo disciplinar puro donde una disciplina no es más importante que la otra. Necesitamos de todas para resolver el problema que estamos planteando. Esta sería la idea que perseguimos todos los que estamos trabajando en enfoques interdisciplinarios. Buscamos estas situaciones de integración natural de todas las disciplinas. Y esto solo es posible si el problema que estamos trabajando es interdisciplinario. Y además, si hacemos caso del dicho, dime qué evalúas y te diré qué consideras importante, cómo evaluamos los proyectos interdisciplinarios nos dará pistas de si es realmente o no un proyecto interdisciplinario. Voy avanzando un poco porque voy a explicaros dos ejemplos de cómo planteamos esta interdisciplinariedad. ¿Cómo podemos aislar mejor los edificios? Esta era la pregunta que se hizo el Instituto Escola Oriol Martorell en Barcelona y la llevó a cabo Carme Cuberas, que es una maestra que participó durante muchos años a petits talents científicos. Esto está escrito solo en catalán, pero yo creo que lo podéis entender fácilmente en la revista Guish, que es ¿cómo podemos ir a mí yo a los edificios?, que es la pregunta que antes os he traducido. Y esto empezó con una noticia de un diario del barrio que los niños y niñas leen y ven que habían arreglado algunos edificios cerca de la escuela para aislarlos del calor del verano y del frío en invierno. Y se preguntan ¿cómo podemos aislar mejor los edificios? Fijaos, ¿eh? Contexto, problema, pregunta. Pues investigan qué pasa si ponemos en contacto materiales que están a diferente temperatura. Y lo que hacen es un experimento muy sencillo que es con agua caliente dentro de latas de aluminio y poner las latas con agua a temperatura ambiente, ¿sí? Ahora lo veréis. Y lo que hacen es recubrir las latas con materiales diferentes que han escogido los niños y las niñas, ¿no? Las latas nos representarían los edificios, el agua caliente, el calor del interior del edificio, ¿no? Y deciden poner estas diferentes barreras para que el calor no se escape. Y lo que hacen es comparar cómo se va disipando el calor en las latas. Aquí, os tenéis que imaginar, pues ahora están tomando la temperatura del agua caliente dentro de la lata y luego lo que harán es en la bandeja la llenarán de agua a temperatura ambiente y verán cómo va cambiando la temperatura. Hacen unos gráficos, y aquí unos gráficos, de cómo va cambiando esta temperatura a lo largo del tiempo. Res significa nada. Cutto flush significa algodón. Y lo que ven es cómo cambia, ¿no?, a esta disipación de temperatura. Y luego lo que hacen, porque esta escuela trabajaba muy bien todo el tema de expresión artística, representan a través de la danza cómo el calor sale de la lata en función del revestimiento, ¿no? Y lo que hacen es una performance con los niños y las niñas. Y luego salen al barrio y miran con qué material han aislado las casas. Y ven que los materiales que han visto que aislaban mejor son los que ellos habían elegido, o los que habían descubierto en su experimento. Y luego, porque Patitz Talens es un proyecto que termina con unos encuentros como un congreso científico, explican la investigación en los encuentros de Patitz Talens Scientific, donde hay otras escuelas que están explicando otras investigaciones, ¿no? Pero termina con esta parte de comunicación oral, ¿no?, como si estuvieran haciendo un congreso científico de verdad. Finalmente, el último proyecto, que es un proyecto que estamos empezando y que tenemos a financiación de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que es los Patios Biodivers, ¿no? Cómo podemos mejorar la biodiversidad de los patios. Es un proyecto que está en estos momentos en fase de prueba piloto y que estamos probando unos materiales con 14 escuelas en BIC y con 14 centros de Euskadi que hace muchos años que estamos colaborando. Es un equipo pluridisciplinar. Tenemos gente de didáctica de ciencias, de didáctica de las matemáticas, pero también tenemos científicos expertos. O sea, que estamos haciendo un proyecto interdisciplinario con gente de diversas disciplinas. Y el objetivo, pues, es promover la investigación auténtica y la toma de decisiones en los patios de las escuelas para mejorar la biodiversidad, pero también lo que queremos es obtener datos reales que nos permitan hacer un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Y ver cómo va evolucionando la biodiversidad de los patios de los centros que participen en el proyecto para ver si están mejorando o no la biodiversidad. Esto también implica tecnología porque, en el fondo, podremos construir hoteles de insectos o diseñar cómo hacemos el jardín del patio, ¿no? Y ver qué plantamos o hacer comederos de pájaros. Y esto ya sé que muchas escuelas lo están haciendo, o por lo menos muchas de las escuelas en Vic lo están haciendo. Pero en este tipo de acciones siempre nos tenemos que preguntar ¿Quién ha decidido esta sección aquí? ¿Quién ha tomado las decisiones? ¿Lo han hecho los niños? ¿Lo han hecho los maestros? ¿Estamos haciendo el niño decoración? ¿Qué aprendemos a través de estas acciones? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Es una cosa que hacemos porque nos lo han mandado sin vincularlo a ninguna área? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo porque tenemos un reto que tenemos que solucionar? ¿O es porque alguien ha decidido externamente que tenemos que hacer esto? ¿Y cómo lo relacionamos con la comunidad con la que estamos, no? Nuestra idea es que la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad es un reto muy importante, ¿no? La pérdida de biodiversidad pone a la humanidad en riesgo, alertan los expertos de la ONU, pérdida de naturaleza y pandemias. De hecho, la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, muchos investigadores creen que empieza por la pérdida de hábitats y por la pérdida de biodiversidad. O, por ejemplo, solo en Cataluña se ha perdido el 25% de fauna salvaje en los últimos 20 años. Y, además, lo podemos relacionar con el proyecto, con el tema de los ODS, ¿no? Es promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación para e invertir la degradación del suelo y frenar la pérdida de biodiversidad, que es el ODS 15. Aquí lo que proponemos, y es un material que estamos empezando y que tendremos terminado en junio, como os decía, estamos en prueba piloto. Lo que empezamos es con una noticia, ¿no?, de la extinción de las abejas y lo que hacemos es que los niños y las niñas trabajan, más o menos como en el lobo, esta idea de hábitat, ¿no? Y hacen un dibujo de qué necesitan las abejas, las mariquitas y las mariposas, ¿no?, para sobrevivir en el patio. Lo que hacen también es una prospección del patio de las escuelas, ¿no?, qué ambientes, qué hábitats diferentes tenemos en nuestro patio. Aquí tenemos una simulación de nuestra facultad. Y lo que hacemos es diseñar con ellos una investigación, controlando, pues, el espacio de observación, el tiempo de observación y los observadores, intentando hacer lo mismo que hacen los científicos cuando están investigando. Toman datos de todo lo que están recogiendo y utilizan aparatos que diseñan ellos mismos, como el aspirador entomológico, ¿no?, que es este aparato que utilizan los entomólogos para recoger insectos y que no es nada más que este artilugio de succión y que lo que hace es capturar el insecto y queda dentro del pote de plástico. Y esto, la toma de datos, lo que hace es generar la necesidad de construir una gráfica y construimos gráficas por grupos para ver qué ambiente del patio tiene más diversidad de insectos y lo que hacemos es trabajar con una red de relaciones, ¿no?, una red que nos relaciona los animales que hemos encontrado para ver cómo funciona un ecosistema. Y con esta red de relaciones podemos ya tomar decisiones informadas, que esta es la función del proyecto sobre si tenemos que construir hoteles de insectos o tenemos que plantar árboles o si tenemos que construir comederos para atraer los pájaros. Fijaos que seguramente... Un momento se ha errado, ¿vale? Sí, estoy terminando, quedan cuatro diapositivas. Seguramente acabaremos haciendo las mismas acciones que habíamos hecho o quizá no, pero la manera de llegar a estas habrá sido totalmente diferente. Y esto regresa con la pregunta, ¿qué experiencia tendrán los niños y las niñas que participan en estos tipos de proyectos? Con esta idea de que lo que tenemos que hacer es construir una nueva mirada para generar nuevas maneras de actuar. Y la importancia de las acciones que vayan alineadas con los retos que tenemos por delante. Tenemos una primera ola que nos parece muy grande, pero en realidad es muy pequeña, que es el tema de la COVID, pero detrás vienen otras más grandes como, por ejemplo, la crisis económica que vendrá por el tema de los recursos naturales, el cambio climático y, evidentemente, el colapso de la biodiversidad. Si queremos hacer frente a los retos globales, lo que tenemos que hacer es generar estas experiencias de participación y es importante entender que a participar como ciudadanos se puede aprender precisamente participando en este tipo de proyectos. Y nada, muchas gracias, muchas gracias y encantado de responder las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Arnau, por tu presentación. Joaquín, ya lo tenemos por aquí con lápiz y papel. Muy bien, sí. De momento, pocas preguntas hay aquí en el chat. A ver, Montserrat pregunta que en qué curso se realizó el proyecto del Lobo y qué edades tenían los chavales. Quinto de primaria y el del lince, sabemos de escuelas de tercero y cuarto de primaria que lo han hecho sin ningún problema. Muy bien. Mira, por WhatsApp me han hecho esta pregunta. Dice que has nombrado solo una vez la palabra esteán. Lo he hecho a propósito. Y es porque creo que es importante trabajar en el enfoque STEM y creo que es muy importante que hagáis este tipo de formaciones, pero yo creo que, sobre todo en la educación primaria, lo que es importante es entender lo que, metodológicamente, cómo podemos plantear estos proyectos STEM y, sobre todo, cómo hacemos esta articulación de disciplinas, áreas de conocimiento para trabajarlas conjuntamente. Yo creo que, primero, tenemos que hacer esta reflexión y, luego, podremos hablar cómo entra aquí la tecnología, cómo entra el arte, cómo entran las sociales. Pero, además, estamos en un momento en que aparecen muchas iniciativas. Aprendizaje, servicio, STEM, muchas cosas. Yo creo que lo que es importante es entender la filosofía de fondo y, luego, si sabemos esto, podremos integrar en el proyecto diferentes disciplinas y cosas. ¿Cuál era la pregunta que se planteaba sobre el estuche sostenible? Con los niños era cómo escribir una carta para las familias para comprar un material sostenible. Y lo que hicimos es trabajar, lo que hicimos es esto, ver qué había en el mercado, qué propuestas, y, luego, no hay ninguna solución perfecta, ¿no? Porque los niños lo que tenían era que resolver el dilema, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Un lápiz recargable de plástico, pero que puedo usar muchas veces? ¿O un lápiz que tendré que comprar muchos a lo largo del año? No sé, esta era un poco la discusión que hicimos con los niños. Muy bien. Mira, Verónica, relacionado con el inglés, dice, ¿cómo desarrollarías estos proyectos en centros en los que no se trabaja de manera interdisciplinar y, en concreto, desde el área de inglés? Desde inglés. Inglés tenemos aquí un contexto interdisciplinario muy interesante que es los enfoques CLIL y AICLE, ¿no? que es el Science, ¿no? Cómo hacemos ciencias o conocimiento del medio o matemáticas o arte en inglés. Y esto, en sí, es un proyecto de interdisciplinariedad. Nosotros estamos haciendo propuestas CLIL con escuelas de primaria muy interesantes. Lo que pasa es que es difícil porque necesitas una buena organización de centro, ¿no? Los niños tienen que saber cómo hacerlo. Pero aquí el lenguaje, fijaos, que es importantísimo. En los tres proyectos que he presentado, la lengua es muy importante, ¿no? En el tema de aislar los edificios con la presentación final. Esto puede estar en inglés. En el tema del lobo, la redacción, ¿no? El informe puede estar en inglés o lo podemos contar a unos niños que están en otra parte del mundo. No sé. Yo creo que aquí tenéis muchas, muchas ideas. Y luego, los que no estáis trabajando con este enfoque, simplemente lo que podéis hacer es tomar la parte que os sea más fácil para empezar. Yo creo que esta es la idea. Si podéis hacer, pues, un poco de este enfoque con uno o dos maestros que estáis más en contacto, podemos empezar por aquí y poquito a poco vamos avanzando. Yo creo que es un proceso que es largo, pero también sé que muchos centros están tomando este enfoque para trabajar. Muy bien. Ángela nos pregunta que cuál es la duración media de un proyecto. Buena pregunta. Yo creo que hay de todo, pero sí que es verdad que estamos trabajando con procesos largos. Por ejemplo, el del lobo duró, yo creo que era... Hemos hecho un resumen, ¿eh? Yo creo que eran tres semanas, tres semanas, un mes. Y la maestra era maestra generalista, los tenía en la hora de lengua, de matemáticas y de ciencias. Y vinculó las tres áreas de conocimiento para trabajar todas las tres semanas así. Pero es una escuela que ya trabaja con este enfoque. A ver, Miriam dice, con respecto al último proyecto, acción final para la comunidad, no has dicho confundir el éxito del proyecto con el de la comunidad. Y sé que no se ha enterado bien, si podría repetir un poco... Sí, esta es la reflexión un poco que hacía con los tomates y el huerto, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, un proyecto que explicaron una vez de una escuela que lo que hizo era una campaña de recogida de sangre, ¿no? Y lo que decían es, el proyecto ha sido un éxito porque hemos tenido 70 personas de la comunidad educativa que han participado en la campaña, ¿no? Esto, en realidad, no es lo que tenemos que evaluar. Lo que tenemos que evaluar es si los niños y las niñas han aprendido a través de realizar la campaña. Si un año hacen solo son 10 personas o son 150, da igual. Lo que tenemos es evaluar lo aprendido porque lo que tenemos que hacer es precisamente esto. Nosotros no somos publicistas, nuestro interés no es producir muchos tomates en el huerto. Nosotros lo que queremos hacer es que, a través de la producción de tomates, se puede aprender cómo funciona el huerto escolar o algo de las plantas, ¿no? Esa es la idea. A ver, Arantxa, ¿ha levantado la mano? ¿Puedes habilitar el micrófono y haces la pregunta directamente? No sé si se entera. A ver, en secundaria, si conoces experiencias y centros de referencia y cosas que estén trabajando por tu zona. El proyecto de Patios Biodivers lo estamos trabajando de cuarto de primaria a segundo curso de ESO. O sea, que sirve para todos y que tenemos especificaciones para el profesorado de secundaria, que además es, en muchos casos, biólogo, y esto. Pero yo creo que algunas de estas ideas os pueden servir perfectamente. El tema de aislar los edificios lo hicieron a quinto de primaria, creo, y se puede hacer algo más sofisticado con niños y niñas de secundaria. Yo creo que la idea es la misma. La metodología os puede servir y luego se puede concretar con cosas más concretas, ¿no? Todo el tipo de tapes, todo el tipo de redacción. La manera con la que tomamos los datos, ¿no? Podemos utilizar otras cosas, ¿no? Podemos hacer gráficos más sofisticados, podemos analizar otras cosas. Sí. David nos pregunta, ¿y la evaluación fue relacionada con criterios de evaluación y qué instrumento? Sí. La lidia, con el tema del lobo, lo que utilizó es precisamente una rúbrica de evaluación que construyó con los niños para preparar el texto argumentativo del informe final y luego lo que hicimos con los dibujos era identificar si había más elementos antrópicos, bióticos y bióticos en los dibujos de los niños. Sí. Hubo unos criterios definidos y esto es lo que utilizamos. Con el tema de karma, del calor, lo que hizo fue, creo, también un informe que recopilaba el aprendizaje individual del proyecto y también había un trabajo con una rúbrica, creo. Sí. Me preguntan también diferencias principales que consideres entre ABP y STEM. Ah, diferencias. Yo creo que el ABP incluye el STEM. STEM, en realidad, es cuando estamos trabajando estas áreas de conocimiento y lo podemos hacer desde diferentes enfoques. Lo que tendremos es un enfoque de aprendizaje basado en proyectos en enfoque o en interdisciplinario en áreas STEM cuando trabajamos, pues, ciencias, tecnología, matemáticas, arte o lo que sea. Yo creo que lo que hace que sea STEM es precisamente que haya estas disciplinas vinculadas en el proyecto y puede ser un proyecto, si están haciendo estas cosas de proyecto, están haciendo un proyecto STEM. Si no, quizás están haciendo otra metodología. Samuel, me parece que has levantado la mano. ¿Quieres...? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en nuestro centro, en el CEI Monteroel de Jaca, bueno, además de que a modo experimental estamos intentando hacer los primeros pinitos, digamos, con el enfoque STEM desde las ciencias y la plástica en quinto y sexto de primaria, también desde el curso pasado hemos diseñado unos proyectos interdisciplinares para poner en práctica en primero y segundo de primaria, que están empezando este año. Empezaron el año pasado, el curso pasado en primero de primaria, este curso en segundo. Y casi todas estas, en todas las ocasiones, bueno, en todas, la implantación de este tipo de proyectos ha ido acompañada de la eliminación de libros de texto. Me gustaría saber si desde tu punto de vista, como has desarrollado proyectos en la escuela primaria, has colaborado, pero también tienes ese punto de vista de universitario, digamos, por así decirlo, si es acertada esta decisión o no. Sí, lo que está claro es un poco con lo que empecé la charla, ¿no? La idea de, claro, con el libro de texto estás limitado a hacer una serie de cosas, ¿no?, que es un enfoque muy reproductivo y transmisivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que está claro es que, si queremos trabajar por proyectos, lo que estamos pidiendo a los niños es una actitud más activa, ¿no?, esta participación auténtica que decíamos. Y, claro, los libros nos pueden ser útiles en algunas partes. Necesitamos libros para hacer proyectos, pero no podemos centrarlo todo en los libros de texto. ¿Cómo se hace este equilibrio? Pues, a veces, hay centros que lo que hacen es, de un día por otro, quitan todos los libros y esto crea, pues, algunos traumas entre los docentes porque tienen que hacer todo el material de nuevo o tienen que aprender a hacer una manera diferente de enseñar sin libros de texto y, a veces, esto es un poco traumático. A veces hay centros que lo que hacen es más gradualmente, ¿no?, de, bueno, probamos un proyecto un trimestre y luego el año que viene probamos dos, el tercero tres, ¿no?, y vamos construyendo poco a poco lo que hacemos. Yo creo que es una decisión de centro y que lo que se tiene que hacer es discutirlo muchísimo, que todo el mundo sepa lo que está haciendo el otro y hacer un planteamiento global. Si lo hacéis quitando los libros de un día por otro, bueno, pues, perfecto. Si lo hacéis más gradualmente, también. Yo creo que lo que es importante es que todo el mundo sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Sí, mira, el de Beatriz. Gracias, Arnaud. Ah, perdona. Beatriz, ¿dónde se podría leer el proyecto de aislamiento de los edificios? Sí, en la presentación que ya os mandaré, tenéis el título. Lo que pasa es que en este número creo que traducimos en un número especial de Aula de Innovación Educativa y GISH que algunos artículos solo estaban en catalán y algunos estaban en catalán y en castellano. Y este creo que solo era en catalán. Luego, si queréis, lo podéis buscar en internet y se entiende fácilmente y si no con las herramientas que tenemos electrónicas para traducir textos, seguro que no hay problema. Y si no, me mandáis un correo y podemos ver a ver si Karma os lo puede explicar. Perdona, ¿eh? Os he puesto en el chat el formulario de asistencia para que lo vayáis rellenando. Ahí está el enlace. Y, bueno, pues, mientras ahora terminará Arnau y mientras empieza la siguiente sesión, pues, lo voy rellenando. Y ya la última pregunta de Ana López. ¿Instrumentos de evaluación para el trabajo grupal? ¿Diorama? ¿Producto tecnológico? ¿Mejor simple instrumentos de evaluación individuales tipo informes? Es interesante esta pregunta. A ver, ¿cómo lo cuento? Yo creo que podemos evaluar el tema cosas grupalmente y cosas individualmente, pero no tendríamos que olvidar que construimos el aprendizaje colectivamente, pero aprendemos individualmente. O sea que sí que debería haber en todos los proyectos un momento donde los niños y las niñas tuvieran la oportunidad de expresar individualmente y individualmente lo aprendido. Y podemos hacer una evaluación grupal y evaluar el grupo, pero sí que creo que debería haber un momento individual. Para hacer los criterios, nosotros nos basamos mucho con esta idea de que tenemos que pactar, consensuar los criterios de evaluación y comunicar los objetivos de evaluación con los niños. Y lo que hacemos son bases de orientación con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que representar en el diorama? ¿Hacemos primero qué tiene que tener un buen diorama? Lo pactamos con ellos, luego ellos lo hacen. Con esto tenemos una buena herramienta consensuada para hacer auto-evaluaciones y co-evaluaciones. Esta idea más formativa de la evaluación. El micro, Joaquín, tienes el micro cerrado. Os llevo echando un rollo de cuidado. O sea que varias cosas. Los que no tengáis cuenta de Gmail, pues como Marimar, pues me indiquéis ahora en el chat quién sois y dejaré anotada el tema, porque no nos hemos dado cuenta. Y ya quizá la última pregunta de Sara. Si trabajas todo el curso en proyectos que en parte eligen los alumnos, dice ¿cómo te aseguras de meter todos los criterios de evaluación o contenidos que marca el público? Sí, este es parte del problema. Por eso yo decía que yo creo que como sociedad sabemos que tenemos o nos hemos puesto de acuerdo de que los niños y las niñas tienen que aprender algo como ciudadanos de 12 años, de 16 o lo que queréis. Y esto es en el fondo, o esto es lo que debería ser el currículum. Como sociedad hemos acordado que todo ciudadano de 12 años necesita saber esto. Y esto sí que tendríamos que asegurarlo. Y esto sí que deberíamos tener un proyecto de centro de qué experiencias queremos que tengan nuestros alumnos a lo largo de la etapa. Y esto tendríamos que discutirlo en el centro. Lo que está claro también es que el currículum está demasiado lleno de cosas y que seguramente tendríamos que concentrarnos con estas ideas que son más potentes, más nucleares. Que es esto que los americanos dicen las ideas nucleares, que creo que son las potentes. Y estas son las cosas que deberíamos tener en cuenta en el momento de diseñar los proyectos. Pues muchas gracias Arnau por tu intervención. Perfecto, os voy a mandar el pdf, ¿de acuerdo? Y luego lo podéis difundir a la gente que ha participado. Muchas gracias. Esto si fuera presencial ahora se aplaudiría a la gente, le podemos dar aplauso Arnau. Pueden poner el micrófono y hacerlo, que es el problema. Yo creo que lo merecen. Un aplauso. Ya está liada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues venga, muchas gracias. Bueno, tenemos por aquí Rosario. ¿Estás por allí? Te veo la pantalla. Cuando te activas la pantalla. que vamos a continuar con la segunda parte. Hola, muy buenas. Muy bien, que se viste con la encada y yo digo, está por allí. Fantástico, Rosario. Pues, si os parece, presento a la siguiente ponente de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y así vamos bien en hora, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación, seguimos con Rosario Salmoral Ortí. Ella es ingeniera técnica industrial en la especialidad de electrónica de la Universidad de Córdoba. Es docente en Andalucía desde el año 2006 en la especialidad de tecnología. El año pasado pasa a formar parte de un centro nuevo en Jerez de la Frontera con un proyecto educativo que apuesta por las STEAM. Trabaja por proyectos y continuamente está formándose en metodologías que apuestan por una enseñanza diferente. Es jefa del departamento STEAM de su centro actual, que es el de Elena García Armada de Jerez de la Frontera. Para que veáis, hay un departamento específicamente STEAM en SIS. Y en la ponencia de hoy nos va a hablar de un centro STEAM, ¿vale? Así que muchas gracias, Rosario, por estar aquí esta tarde y adelante, cuando quieras. A vosotros, a vosotros. Bienvenidos a todos, ¿vale, compañeros? Bueno, pues cuando me dicen de hacer esta ponencia o esta charla con vosotros, pues yo digo, Dios mío, pero si yo no hago nada distinto. Yo hago mis clases, yo hago todo. Entonces, me quedé un poquito como impactada. Perdonad la voz, pero es que ya estuve también por la tarde de clase y estoy un poquito afónica. Entonces, bueno, yo quiero que entendáis un poco cómo llego a esto y cómo llego. Voy a empezar con mi presentación, ¿vale? Os las voy a poner, voy a compartir mi pantalla y para que veáis un poquito. Como ha dicho Carlos, empiezo en el 2006 a trabajar. Aquí. Vamos a ver qué estoy compartiendo. Bueno, pues como ha dicho Carlos, mi centro es un centro nuevo, de nueva creación, que se llama Elena García Armada, ¿vale? Aquí tenéis el enlace, yo esto luego lo voy a dejar para que vosotros, porque tengo un montón de enlaces a sitio web. Entonces, aquí está el enlace a mi centro para que veáis. Hace poquito, de hecho, que tenemos redes, muy, muy, muy poquito. De hecho, fue antes justo de Navidad cuando empezamos a tener redes sociales. Entonces, ahí vais pudiendo ver lo que nosotros vamos haciendo en el centro. Bueno, como ha dicho Carlos, pues soy profe de tecnología, ¿vale? Y mis referentes cuando yo empiezo en educación, pues igual que creo que la de todos vosotros, son vuestros profes. Entonces, son aquellos que te marcan para bien y para no también. Yo siempre recuerdo a mi profe de historia, que a mí la historia no me gustaba nada, pero había que darla. Y recuerdo a mi profe de historia, que nos personificaba toda la historia. O sea, él hacía de María Antonieta, como de Napoleón, y yo aquello era como maravilloso. Las clases para mí me empezó a gustar la historia. O sea, que antes yo, pues no. Igual que mi profe de ciencias, que no usaba libros, ¿vale? Él tenía sus propios puntos, su propia metodología y cuando hacíamos proyectos, como ahora lo llamamos, como cuando dábamos nuestros temas o unidades didácticas, pues a lo mejor nos sacaba al... Teníamos un parque, sino una zona con una arboleda y en esa arboleda nos sentaba allí y pues estudiábamos lo que era la atmósfera o estudiábamos lo que eran los árboles o estudiábamos lo que teníamos allí, que podíamos ver, algo tangible, ¿no? Esos son unos de mis referentes y de ahí parto, parte mi enseñanza. Otra, cuando yo empiezo a trabajar, pues lo que encuentro son alrededor míos compañeros que lo que me hacen es, me van aportando, me van aportando, ¿vale? Y me van aportando hacia la enseñanza que yo quiero. En esta enseñanza, pues, como veis ahí, yo no uso un solo libro. Yo nunca he usado un solo libro, sino que a mí me gusta tener, antes hablaba Arnau, ¿no? De que eso limita la educación que le da a los niños, lo hace como lo estandariza. No, a mí me gusta tener, pues, muchos libros. No tienen por qué ser libros de la propia clase, sino de cuarto, primero, segundo, sino libros. Libros de consulta en mi aula. Si no hay libros, pues disponer de una red donde nosotros podamos consultar lo que nos esté interesando en ese tema. Además de no un solo libro, siempre me gustan todos los proyectos que yo hago adaptarlos al mundo real y al mundo actual. Mira, ahí se me ha comido un mundo de por mundo, lo arreglaré. Y además, para ellos, algo que ven que está en su entorno a lo que hace afianzar su aprendizaje. Además de esto, no solamente en el mundo real, sino que todas mis clases intento, en la medida de lo posible, que el alumnado sea un sujeto activo. Eso de estar sentado, yo no tengo mesa. Hay una mesa en el aula, tengo varias aulas, hay una mesa. Yo nunca me siento. Intento que los alumnos tengan, se vayan moviendo por los espacios. Claro que ahora es complicado con todo el tema del COVID, ¿no? Pero si lo hacemos de forma consciente, es posible. Y se va moviendo por esos espacios. Y esos espacios son distintas zonas que yo creo en mi aula, ¿vale? Pues zonas de investigación, zonas de diseño, zonas de creación. Y todo esto va enlazado con lo que, no sé si ahora habéis escuchado, habéis hablado, se habla un montón, que es lo que es aula del futuro, ¿no? Entonces, son cosas que yo he ido haciendo desde hace ya muchos años, 2006 como empecé, que he ido formándome en ello. Importante, formación ABP, Flype, programación, amplificación, impresión en DTD y lo que está ahí, habla del futuro. Y que nos van a servir a la hora de hacer todo lo que son nuestros proyectos. En este caso, pues proyectos STEM o STEAM o proyectos que hacen encaminar un centro hacia esas metodologías innovadoras. Además de la formación, como hemos dicho antes, no solamente la formación, sino que te vas rodeando de compañeros que te enseñan. Me imagino que muchos conoceréis, o si no os lo conocéis, buscarlos por las redes porque tienen proyectos estupendos, como es Antonio Calvillo, Garvin y Larralde, ¿vale? Raquel de Lengua. Y de esos vamos cogiendo, o voy cogiendo, las pinceladas que a mí me sirven. Fijaros que Raquel es de Lengua, Antonio Calvillo es de Música, Garvin es de Dibujo. Fijaros que están relacionadas al final con todo esto que tenemos de la STEAM, de la tecnología, la ingeniería, el diseño. Y no solamente eso, yo incluiría incluso las lenguas, ¿no? Y todos estos proyectos que yo hago de mi formación, de mi experiencia, de mis profes, de mi pasado, me gusta evaluarlos. Es importante. Tanto los proyectos que voy haciendo, que veo que me sirven, que son buenos para mi alumnado, como yo como profesora, como docente, veo que es lo que me falla, lo que no me funciona. Para o mejorar ese proyecto, cambiar ciertas cosas, o decir, esto no me ha funcionado, esto no sirve de nada, a otra cosa. Partiendo de ahí, os cuento mis ingredientes un poco, ¿no? Pongo ahí esa batidora y os cuento un poquito mis ingredientes. En esos ingredientes, bueno, que ya los tenemos, que son la STEAM, ¿no? Pues he añadido tres ingredientes más, que son un equipo directivo, un profesorado claustro y el propio profesor, ¿vale? Es importante tener estos ingredientes que yo he puesto aquí, porque sí que es verdad que mi centro, como ha dicho Carlos, apuesta por una metodología STEAM. De hecho, yo tengo mi propio departamento. Yo llego a ese centro porque la directora, que se llama igual que yo, se llama Rosario, pues ella tiene un proyecto de centro en el que apuesta por esta metodología, por metodología, pues de proyectos, de trabajo colaborativo y de la STEAM. Y me ofrece un departamento. Cuando yo llego, yo no sabía que iba a tener este departamento, ni sabía nada. Yo iba a trabajar como trabajaba siempre. Pero me dice, mira, ¿va a tener un departamento? Y yo digo, sí. Digo, ¿cuál? Me dice STEAM. Digo, pues mira, no está mal. Digo, me parece bien. Y yo cojo este proyecto. Entonces, una de las suertes de yo estar en este centro es que mi equipo directivo apuesta por esto. Yo tengo cuatro horas de reducción, para que lo sepáis. Cuatro horas de reducción que yo dedico a todos los proyectos STEAM del centro. A la organización, a la invención, creación, al diseño, a la apuesta en práctica, a la evaluación, a todo. Entonces, importante el equipo directivo. Si no hay equipo directivo, lo quitamos. Imaginaros que estáis en un centro en que vuestra directiva, pues no está a favor de esa STEAM o no tenéis un departamento STEAM, que puede ser. Yo nunca he tenido un departamento STEAM. Nos vamos al profesorado, al claustro. Aquí hay un ingrediente principal. Mira, mi centro, por ejemplo, tiene un claustro que somos unos 50 profesores, pero somos definitivos muy poquitos. No llegamos ni a la mitad. Entonces, el claustro está continuamente cambiando. Es difícil hacer proyectos cuando un claustro, con todo un centro, cuando es cambiante. Se consiguen, pero es difícil. Ya lo vais a ver después cuando os cuente un poquito alguno de los proyectos que he hecho este año, que no todo el mundo ha participado, pero no pasa nada. Con que participe uno o dos es suficiente. Empezar a dar como un poquito, un peldaño, poquito a poco, paso a paso, sea un centro nuevo o no sea un centro nuevo, es como poquito a poco vamos consiguiendo cosas. Mira, cuando yo llegué a... Yo he estado muchos años en otro instituto, en San Lucas de Barrameda, y cuando yo empiezo a trabajar allí, mis alumnos vienen de la zona del campo. Y entonces, pues, tienen un nivel bajito. Y en este centro, pues, yo me acuerdo que yo empecé, yo quería llevar a los alumnos a la Feria de la Ciencia de Jerez. Pues empezamos ahí a la Feria de la Ciencia. Y me acuerdo que el primer año fueron cuatro alumnos. Conseguí cuatro alumnos que participaron. Por el último año que yo llevé allí, tuve que decir a muchos alumnados, que no, porque éramos más de 40 alumnos, porque no cabíamos en el autobús para ir, porque compartíamos el autobús con otros centros y ya ni cabíamos para ir. O sea, que al principio cuesta mucho, es un trabajo que es como granito de arena, pero van dando sus frutos. El que siembra, al final, va recogiendo. No importa, si no tenemos profesorado, no pasa nada. Tenemos nosotros mismos, ¿vale? Que somos los profes. Los profes de nuestra materia, de nuestra asignatura. Yo imagino, no sé si habrá aquí de todas las especialidades, pero imagino que todos los profes de tecnología, quien no ha trabajado un proyecto que implica un diseño artístico o un diseño de diagrama, o ha trabajado las matemáticas para aplicar una ley de la palanca, o ha trabajado la tecnología, la aplicación, los conocimientos, ¿vale? La ciencia, leyes, ¿quién no ha trabajado eso? Entonces, cualquier profesor de su materia, no tiene por qué ser tecnología, puede trabajar y hacer que toda esta mezcla, al final den su fruto, su producto. Su producto que ahora lo llamamos Steam, pero que quizás nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en esto, hace ya muchos años, y a lo mejor ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Bueno, continúo. Mira, yo distingo tres tipos de proyectos en mi centro, que es lo que llevo, ¿no? Que es lo que yo, cuando me dan este departamento, pues yo digo, son cuatro horas, esto da para mucho, para hacer muchas cosas, y vamos a ver cómo lo planteamos. Mi departamento es unipersonal, solo estoy yo, pero yo difundo a toda la comunidad educativa a través de nuestro sistema de comunicación, que es el ICNK, o con cartelería, o con reuniones en el recreo, o en el desayuno, o por los pasillos. Entonces, voy a distinguir tres tipos de proyectos. Los proyectos de centro, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, que son los que implican a toda la comunidad educativa, y yo los concibo como son proyectos que van a perdurar. Ahora lo explico. Luego, los proyectos de departamento. Perdón, que me he ido para atrás. Me vengo aquí. Los proyectos de departamento, ¿vale? Que son los propios que yo hago, que yo diseño, que yo creo en el departamento, ¿vale? Y que lo propongo, pues, en la medida que yo puedo, a los departamentos conjuntos. Otra cosa de las que quiero explicar, por ejemplo, en mi centro no funcionamos con departamentos como a lo mejor el resto, sino, por ejemplo, nosotros hacemos departamento Steam, como he dicho antes, pero también tenemos departamentos diferentes. No hay un departamento de tecnología, no hay un departamento de física, no hay un departamento de música. Hay un departamento de ciencias. Hay otros departamentos que son audiovisuales, que son compañeros que los que se dedican a las redes sociales, a grabar las cosas del centro, a editarlas. El departamento de lenguas, ¿vale? En el que engloban todas las lenguas. El departamento de artística. Ahí los departamentos funcionan de forma distinta. Y nos integramos, nuestras reuniones son todas en conjunto, ¿vale? Para que entendáis también un poquito que funcionamos, que tenemos como un trabajo más colaborativo. Si no sucede esto, pues tampoco pasa nada. Como he dicho, yo no tengo una reunión con el resto de compañeros, sino que al final lo que hago es que por los pasillos lo comunico por nuestro sistema de comunicación y cuando puedo o como puedo, ¿vale? Y luego están los proyectos de aula, que son los proyectos que cada profesor hace en su aula y que no hace falta que un claustro apruebe nada ni hace falta que tú te comuniques con otro profesor, sino que indistintamente a nuestra aula podemos hacer proyectos que sean Steam. Que seguro que estáis haciendo algunos y que a lo mejor no le habéis puesto ese nombre. ¿Vale? Voy a comenzar con los proyectos Steam de centro, ¿vale? Como me he dicho antes, los proyectos de centro son propuestas que del departamento hago al centro. Esto quiere decir, yo no puedo hacer un proyecto Steam e inventarme mi proyecto y decir, venga, lo hago. Para el mes que viene lo voy a hacer, sino que necesito, pues, el apoyo de esa directiva. Necesito ese apoyo de esa directiva y del tiempo, de la participación de ese claustro, porque no implica que lo hago yo, el proyecto, sino que yo implico a distintos departamentos para que lleguen a ese proyecto. Entonces, yo hago esa propuesta. Yo os cuento cómo funciona. Yo hago esa propuesta. Esa propuesta se lleva a la reunión de coordinación. Esa reunión de coordinación la lleva a los departamentos. Si se aprueba en esa reunión de coordinación, se lleva a los departamentos. Si no, pues, nada, a otra cosa. Por ahora no me han dicho que no. Con lo cual, pues, veis que el centro funciona bien y los proyectos que después os voy a comentar algunos de los que hemos hecho, la verdad que están chulos. Y os los voy a dejar para que los veáis, todo lo que se hace. Y luego, bueno, la participación del claustro y la suerte que, como he dicho, este es mi centro, es la foto de mi centro, pues, que es un centro innovador, ¿vale? En el que el proyecto, mi directora tiene varios proyectos, varios premios de innovación y tiene otra metodología, una enseñanza diferente, ¿vale? Si veis, mirad, este aula de aquí es un aula de ciclo que esta vez tiene nada para ciclo formativo, pero no hay ciclo todavía. Y este aula, pues, yo cuando llegué al centro dije yo, uy, pues, ¿esto qué es? Era el aula que vi el año pasado, que la han destinado a otro sitio y este aula de aquí, que es grandísima, es la que me he quedado yo. El año que viene seguramente me la quitarán porque vendrá un ciclo, pero yo este año, pues, me la voy a aprovechar de ella. Entonces, la idea también aprovecha un poquito los recursos que tenemos en el centro, ¿vale? Si veis que algún aula no se está usando, pues, la podéis colocar para audiovisuales, poner un croma, no sé, investigar vuestros centros o los espacios exteriores, que están estupendos también. Ahora. Vale. Sigo. Mira, en mi centro tenemos este año, hemos solicitado, hay varios proyectos de mi consejería. Estamos en Andalucía, vosotros no, pero yo sí. Y tenemos varios proyectos. Imagino que vosotros tenéis algunos proyectos de Steam. De hecho, se llaman proyectos Steam, investigación, el primero del que voy a hablar, investigación aeroespacial aplicada al aula. ¿Vale? Es un proyecto de innovación que tú tienes que solicitarlo y al solicitarlo, pues, te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Y, además, es un proyecto de continuidad. Tiene un nivel 1 y un nivel 2. Os lo he puesto y, además, tengo todo enlazado. ¿Por qué? Porque en este proyecto, es verdad que cuando tú lo solicitas y te lo dan, te dan dinero. Te dan dinero para que tú realices esas actividades o realices otro tipo de proyecto que tú luego tienes que, tiene que haber un feedback. Pero si no, si no dan ese proyecto o si estáis en otra ciudad, otra comunidad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque, mira, en este proyecto, bueno, este proyecto está en conjunto con el CERO, que es la formación de la Agencia Espacial, la Agencia Espacial Europea y el Parque de las Ciencias de Granada. ¿Vale? O he enlazado para que veáis. ¿Veis la página del enlace? Es que no sé si se comparte al abril en la... Sí, que se ve. sí, sí. Se ve. Vale. Pues, mira, esta página de la Agencia Europea de Recursos para el Sistema Aeroespacial, para ayudar al alumnado, ¿no? Y al profesorado, por supuesto, al profesorado a que el alumnado se meta por estas Steam Aeroespaciales. ¿Vale? Hay un montón de recursos. Todos estos aquí son formaciones para el profesorado. Hay recursos con guías didácticas, con criterios de evaluación, que hay unas guías maravillosas. Es decir, que aunque no os den el proyecto, esos recursos están ahí. Esos recursos se pueden usar. Hay tantos que es imposible que en un año se puedan hacer todos los proyectos que están ahí. Y, además, en función de... Hay también para primaria, para secundaria y para bachillerato. Y, además, se pueden ir adaptando porque hay algunos incluso de primaria que para secundaria en primero de la ESO están estupendos. La página va a estar ahí. Yo no me voy a parar mucho en que la veáis. Tenéis tiempo para verla y voy a seguir explicando lo que nosotros estamos haciendo en el centro. Ahí. Vale. Aquí tenéis igual. Tenéis el enlace al Parque de la Ciencia, a... a todo lo relacionado con el proyecto de investigación aeroespacial. Mira, en mi centro, ¿qué proyectos tenemos este año? Cuando nosotros solicitamos el proyecto, ¿vale? Y nos lo dieron. Nos dieron el proyecto de investigación. Ahora, en el proyecto de investigación, tú puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, que tenga que ver con la investigación aeroespacial. Hay un montón de cosas, como he explicado antes en la página, como he dicho, que vosotros la veis, y yo voy a explicar lo que nosotros estamos haciendo en el centro. ¿Cómo yo hago esto? Pues yo... yo no puedo ser la coordinadora de este proyecto porque coordino otro también, que es también de la Consejería de Educación. Entonces, otra compañera dice, ah, pues yo quiero hacerlo. Pues perfecto. Ella tiene la coordinación y lo que hacen es formar a este profesorado. Lo forman en lo que es toda esta Climate Directive, Misión X y el Mooncap. Lo forman en eso y en todas las que están ahí. Además de eso, eso es solamente para el coordinador. Pero luego, dentro de la página de Aeroespacial, de la que os enseñaba antes, es cero, ¿vale? Tienen una cosa que se llama Steam 60, que son unas formaciones de 60 minutos que están estupendas, ¿vale? Mirad, porque si las tenéis ahí os podéis escribir. Yo estoy inscrita porque tenemos la Misión X para la semana que viene creo que la semana que viene el 14 o... Ah, no, el día 8. El día 8, ¿vale? Y está muy bien. Aquí os enseña, son profesores que se han formado en este Steam y te enseñan cómo aplicar, además súper práctico, porque ya he hecho otra anteriormente, súper práctico la guía didáctica de este proyecto, Misión X, cómo llevarlo a tu aula con los criterios y te resuelven todas las dudas. Esto está en colaboración con el Parque de la Ciencia de Granada y esto está abierto a cualquier persona, que no tiene que ser que te hayan dado este proyecto. ¿Vale? Eso en cuanto a la formación. Una es privada, como quien dice, para los centros que tenemos este proyecto y otra es para todo aquel profesorado que quiera participar. De hecho, nosotros tenemos Misión X, el Moon Cup y el Climate Detective, ¿vale? y entonces los profes que están encargados de esto están haciendo la formación, la formación de 60 minutos que está abierta a cualquier profesor que quiera participar. Que además, en estos proyectos, en estos tres proyectos, no solamente se pueden hacer este año, como he dicho, se pueden hacer todos los años y son, muchos de ellos son desafíos. Lo que te dicen son desafíos, al final son desafíos para el alumnado y hay inscripciones, ¿vale? En la página de E0 lo que te dice desafío de detectives del clima y te puede inscribir, incluso puede inscribir a un grupo de alumnado, lo que pasa es que muchas de las inscripciones ya vienen al principio de curso. No sé si hay alguna que está abierta todavía, creo que la del Moon Camp está abierta todavía a la inscripción. Entonces, al principio de curso tú te puedes inscribir, pero no tienes por qué hacerlo, tú puedes hacer esto en cualquier momento en tu aula. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, el Climate Detective, lo tengo en primero de la ESO, que lo lleva a una compañera de biología, ¿vale? Ese en conjunto lo que tienen que hacer es investigar un proyecto de cómo el que tienen ellos es cómo encontrar agua en la Luna. Es decir, no hay agua, pero de alguna manera tenemos que sobrevivir en la Luna. ¿Qué harías? ¿Qué inventarías? ¿Qué fabricarías? ¿Qué sistema de depuración utilizarías para obtener agua o si llevas agua para depurarla, conseguirla y crear un ambiente y empezar a crear como un nuevo mundo en la Luna? ¿Vale? Te explica absolutamente todo en la página. Yo, ah, en este no tengo. En este, en el Mooncamp. Este del Mooncamp lo llevo yo, ¿vale? Que lo llevo en primero de la ESO con unos cuantos alumnos, muy poquitos. Simplemente, fijaros, aquí sí que lo lleva toda la clase de primero de la ESO, todos lo están haciendo y, sin embargo, en el Mooncamp yo imparto primero de computación y robótica, es lo único que imparto en primero. Entonces, solo la impresión en 3D, porque la idea del Mooncamp es hacer un trabajo de investigación, realmente un trabajo de investigación, en el que, como tú, llegas a la Luna y puedes sobrevivir allí. Pero para eso tienes que construir un mundo, es decir, tienes que explicar cómo va a obtener alimento, igual que el detective de clima, tienen que ver cómo conseguir agua en la Luna, cómo tener esa agua depurada y poder beber de ella. en el de Mooncamp tienen que hacer un diseño en 3D en Tinkercad. No sé si conocéis la herramienta de Tinkercad, pero es para diseño de 3D. Es muy facilita, muy intuitiva y además, como mis alumnos si están en el desafío, están inscritos, tienen que tener un tutor que soy yo, que me he tenido que registrar con ellos y darle un acceso y además le aparecen incluso como más diseños, prediseños que ellos pueden utilizar. Hay muchos ejemplos de otro año, ellos están inscritos en el desafío. La idea es que a mí no me importa, yo se lo he dicho, que eso no se trata de ganar nada. Pueden ir, pueden ganar, cuando mandemos el proyecto, pero la idea es que ellos aprendan y están haciendo un proyecto muy chulo, muy chulo. Aquí tengo, para que veáis que el Mooncamp, el desafío, fijaros que lo que tienen que hacer es crear un diseño en 3D, construye un campamento lunar en 3D y además hay varios niveles. Si veis abajo, Discovery, Explore y Pioneers. según las edades y entonces podéis adaptarlo a cualquier edad. El primero creo que es hacer un cohete. El de Discovery que es descubriendo un poquito para todos los niveles es hacer un cohete en 3D, incluso para primero de la ESO o para si hay alguien de colegio, pues, viene perfecto. y aquí veis, he tomado una fotito que no se ve en mi alumno, pues, ahí está uno de ellos que están haciendo en Tinkercad el diseño 3D para que veáis que es verdad. Esa es mi aula, se ve un poquito, pero esa es mi aula. ¿Vale? También tenemos un proyecto que es Misión X que está orientado a educación física, pero al final a educación física, a biología, pero al final es un proyecto de Tink en el que ellos le han llamado y han puesto el nombre de Esonautas porque, sabéis, bueno, mi centro es la primera mujer creadora del esoesqueleto, un esoesqueleto biónico, es doctora en robótica y por el esoesqueleto le han puesto Esonautas y la idea es que ellos están investigando sobre el traje, los trajes que tienen que llevar a los astronautas, la alimentación que tienen que tomar y el entrenamiento físico, el acondicionamiento físico que ellos van a hacer. ¿Vale? Estos también los tenemos inscritos en el desafío del proyecto y lo están haciendo pues con Tercero de la Esonauta. Todos estos proyectos que se están haciendo son proyectos que los puede hacer cualquiera, como he dicho antes. No hace falta que tengamos la investigación aeroespacial aplicada en el aula. La única diferencia es que nos dan a nosotros como centro de dinero para desarrollar nuestros proyectos y que nos dan también un kit aeroespacial. Un kit aeroespacial que se llama la aleación perfecta en el que hay distintos materiales y viene preparado como para hacerle ensayos a los materiales de las propiedades. Para que veáis que esa es la única diferencia. De hecho, ahora esta semana no os pongo fotos porque no me ha dado tiempo. El kit llegó el lunes y mi compañero de física lo está usando y yo lo tengo la semana que viene y lo estamos usando todos los profes. Este kit cuando ha llegado pues a los profesores se le ha explicado lo que tenían que traer, el material, porque había que hervir agua para ver la conductividad térmica, bueno, que necesita varias cositas y eso es lo único que nos diferencia. Es decir, vosotros podríais hacer, por ejemplo, todos estos proyectos y más que hay en la página de cero. Las formaciones también podéis hacer los 60 minutos y lo único que nos podría hacer es lo del kit de robótica. Esto es el primer año que es el nivel 1 y el proyecto de Steam de la consejería son 2 años. El año que viene tenemos el nivel 2. El nivel 2 seguimos teniendo todo esto y lo que nos cambiarán será el kit que nos darán otro tipo, no sé cuál es el del nivel 2. Eso en respecto de investigación aeroespacial. También tenemos otro proyecto que es también de la consejería que este es un poquito más específico, aunque sigue siendo un proyecto de Steam, tal y conforme lo hemos planteado nosotros, que se llama Robótica aplicada al aula. Robótica aplicada al aula pero no te dice qué aula, no tiene por qué ser un aula de tecnología, ¿vale? Puede ser cualquier aula. El otro día estaba leyendo sobre proyectos innovadores en el INTEF y había un profe de tecnología en cuarto que había hecho con el departamento de geografía, pues habían hecho los monumentos en 3D de su ciudad. Una maravilla, vamos, el proyecto era súper chulísimo. De hecho, me encantaría el año que viene si puedo, si doy cuarto y las cosas suceden o si no lo doy yo, lo hago yo, pues que mis compañeros lo pudieran hacer, ese proyecto. Que por ahí hay un montón de ideas súper buenas y seguro que podéis investigar para hacer cualquiera en vuestro centro. Bueno, pues este proyecto de robótica aplicada al aula, igual que el otro, lo que nos dan es formación al coordinador y al profesorado. Nos han dado portátiles que llegaron el otro día, nos han dado un microbeam también, unas placas programadas y la impresora 3D. Esto supuestamente tenía que haber llegado al centro al principio, sobre noviembre, diciembre, pero no ha llegado, no ha llegado ahora, hace, la semana pasada, fue creo que el viernes de la semana pasada. Y nada, este proyecto, a diferencia del otro, que tenéis un montón de recursos en abierto para cualquier comunidad, este no tiene tantos recursos en abierto, pero si os cuento un poquito los proyectos que nosotros queremos hacer, ¿vale? Que estamos en ello. De hecho, la semana que viene tenemos reunión con los proyectos con los profesores que participamos en el centro, que nos vamos a reunir en un recreo. Allí tenemos dos tramos, pues nos reuniremos en dos recreos, ¿vale? Entonces, fijaros que va todo como fuera un poquito del horario, eso también es un poquito la problemática, ¿no? La carga al final de que no tienen ni un tiempo de descanso, pero bueno, al final como queremos que esto salga, queremos fomentar este trabajo entre los alumnos, que esto llegue, pues al final nos tenemos que implicar y quizás este año estamos un poquito más sujetos a quedarnos, a abrir los recreos, la aula, para trabajar con los alumnos, para preguntar, para que el año que viene no sea más fácil, ya vean los alumnos lo que se ha hecho y sea más fácil que ellos participen y que todo vaya, ¿no? Y que fluya. Entonces, bueno, os cuento un poquito. nosotros tenemos un huerto en el centro y la idea es hacer cosas con el departamento de medioambiente que tenemos, un departamento de medioambiente que lo lleva otro compañero, un compañero de biología y la idea es domotizar nuestro huerto. No sé lo que nos va a llegar, si nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo, pero esa es la idea. Con cuarto y primero de bachillerato, que es lo que veis aquí y luego con primero de bachillerato, lo que tiene mi compañero lo va a hacer con mi compañero de informática, un reconocimiento facial, ¿vale? Que lo vamos a usar como en la aula, vamos a hacer un tipo registro, vamos a hacer un registro de cara y vamos a hacer registro para cuando pasamos a un aula, para que nos reconozcan nuestra cara. Eso con todo el proyecto este que tenemos. Aún no tenemos fotos ni tenemos nada porque ya te digo, las semanas que vienen es cuando tenemos la reunión y es cuando vamos a empezar a poner todo esto en marcha. Igual, también se ha apuntado primero de la ESO con Roboteando, que la idea también es hacer con esta plaquita en primero de la ESO, que es el proyecto que yo voy a llevar yo, pues sensores de humedad, ¿vale? Con las plantas para controlar en el huerto pues el nivel de, bueno, el pH no cambia mucho, pero es que tenemos algún sensor de pH, el pH, la humedad para saber cuándo regar. Vamos a empezar con una macetita pequeña y la idea es que ese proyecto, que no sé si nos dará tiempo, ya veis que los proyectos a lo mejor no nos da tiempo este año, pues no pasa nada. Lo cambiamos, lo modificamos, lo mejoramos para el año que viene y si no, pues lo quitamos y nos vamos a otra cosa. La idea es una macetita pequeña y ver la humedad y con un pequeño servomotor pues que eche agua o no eche agua con una pequeña, una cañita, ¿vale? Y un vaso. Esa es la idea. Otra de las cosas también de Roboteando, bueno, que la explicaré luego en otra diapositiva, es un pluviómetro. Después lo explico que lo tengo más para adelante. Todo eso eran proyectos de centro en el que nos daban, ¿no? Nos ofrecen, nos ofrece la consejería unos proyectos, nosotros queremos participar o no participamos. Imagino que el resto de consejería pues también tendrán esos proyectos. Uno está más cerrado a solo un centro y otro son con recursos abiertos que podéis utilizar. Respecto a las propuestas del departamento, ¿vale? Son las que yo hago, como he dicho, y que me tiene que aprobar mi centro, mi directiva, mi cloud room y además esas son las que a mí van a perdurar y como estoy definitiva en el centro, pues la idea es que me gustaría que todas esas cosas cada año siguieran sumando, ¿no? Porque todo suma y al final lo que queda es un proyecto de historia, ¿no? De una historia de centro. Entonces, dentro de las propuestas que yo hago este año, bueno, pues participamos en un proyecto que era el proyecto de innovación de Red Tech de la Fundación Endesa en el que había que elaborar un vídeo con los alumnos. Los alumnos estaban muy motivados, es verdad, porque es verdad que es un centro nuevo en el que los alumnos antes han estado en unas casitas prefabricadas y no tenían nada. Entonces, en su centro nuevo tampoco hay nada porque la dotación no ha sido, ha sido, vamos, muy escasa. De hecho, no teníamos al principio de curso ni ordenadores. Yo no tengo ni proyector en mi aula ni nada. De hecho, doy computación robótica y escribo las líneas de código. Entonces, estaba muy ilusionado porque con este proyecto nos iban a dar alguna de esas cosas. Ahí está el código QR para que vean el vídeo que hicieron los niños, ¿vale? en el proyecto que querían, en el proyecto que querían, nos decían por qué queríamos participar, ¿no? Y los alumnados ellos pues dijeron por qué querían participar y además ellos decían porque llevamos, porque es injusto, porque llevamos mucho tiempo que no hemos tenido nada y queremos participar. Bueno, os digo que este proyecto es de la Fundación Endesa y lo podéis pedir, ¿vale? Porque este está para todos. Entonces, es un proyecto que podéis pedir, podéis participar y está muy bien. Luego, otro de los proyectos que yo propongo, ¿vale? Que es una tabla del 11F. Mirad que ahí está una alumna dibujando. Ahora explico el proyecto. En este proyecto del 11F la idea es que los alumnos de tercero se implican todo lo que la parte de, son alumnos de PEMAR, de la parte de matemáticas y de ciencia, toda la parte de ciencia que lo lleva un compañero de física, pues, hablando, digo, me gustaría que hiciéramos una tabla periódica que yo me he basado en estas dos. Si le echéis un vistazo, están muy chulas. Son Elementaristas que es una tabla periódica de artistas, de mujeres artistas. Y Teresa Valdés que es una tabla periódica de mujeres científicas. Entonces, yo mezclando estas dos, ¿vale? Vamos a hacer una tabla de mujeres científicas y la van a pintar los alumnos, los de tercero de PEMAR van a hacer los cálculos matemáticos, van a hacer todo, lo van a poner en una pared blanca que tenemos a la entrada del instituto y ahí vamos a hacer a tamaño A4 cada elemento de esa tabla periódica. En cada elemento de esa tabla periódica va a ir una mujer científica actual. Porque es verdad que tenemos ya muchas científicas que vamos conociendo y que hay que darle esa visibilidad, pero de las actuales tenemos poca visibilidad. de hecho hay mucha gente que tú le preguntas quién es Elena García Armada y a lo mejor ni siquiera lo sabe o nunca, ¿por qué? Porque no es una mujer visible. Al final, por nuestra historia o por cómo ha sido la historia, hay un movimiento que se llama No More Matildas, no sé si lo conocéis, que es un movimiento que nace para dar visibilidad a las mujeres científicas en los libros de texto, ¿vale? Porque todos los libros de texto pues aparecen pocas mujeres científicas, todos son hombres científicos. Entonces, ese movimiento, si ponéis en la página No More Matildas os aparece. Y ahí se hace una pregunta, este movimiento es ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido mujer? Y la respuesta es que no hubiera existido, no hubiera estado en los libros, no hubiera estado por ser mujer por la época que tuvo. Entonces, bueno, pues esta tabla queremos darle visibilidad de mujeres científicas actuales. La están haciendo, es un proyecto que me han aprobado, se va a implantar en segundo de la ESO, ¿vale? Se implanta en segundo de la ESO con materias que son inglés, francés, inglés, francés, lengua, tecnología y dibujo, ¿vale? Si veis, están ahí casi todas las estén. Incluso más, ¿no? En ese proyecto, este año lo inauguramos el día 11 y están las alumnas, están haciendo, en este caso, Elena García Armada que va a ser nuestro hidrógeno y el año que viene que tendremos más tiempo la idea de ir completando esa tabla poquito a poco. Están dibujando su... ¿qué es lo que aparecía antes aquí? Están dibujando en texturas planas las científicas actuales, van a elaborar una biografía que van a poner en un geniali y esa biografía de ella la van a enlazar en dos idiomas, dos banderitas, inglés y francés, que es lo que tenemos en el centro. Cuando ellas van, le están pintando el boceto, lo vamos a pintar el día 11 en la pared del centro, tamaño A4 y lo van a enlazar con un código QR. Ese código QR se va a quedar ahí y esa tabla que está en el geniali se va a ir rellenando y completando cada año. De tal forma que no solamente los alumnos que están ahí, sino los padres que pasen por el centro, que entren a nuestro centro, van a tener esa tabla como referencia y es un proyecto que dura a lo largo del tiempo. Otro de los proyectos son proyecciones 11F. Este es un proyecto de este año que no os puedo poner nada todavía porque os cuento un poquito. Nosotros tenemos, bueno, como el nombre de Elena García Armada del centro, tenemos contacto con Elena, que ella es la fundadora de la empresa Marci Bionics. Entonces, hemos elaborado un vídeo con el alumnado de todo el centro que ha querido participar. Hemos sacado 16 preguntas, las hemos grabado y le hemos lanzado esas preguntas a las ingenieras que trabajan en Marci Bionics. Esas ingenieras pues la están grabando, ya hay nueve preguntas contestadas y esta semana me devuelven, hay un feedback en el que me devuelven la respuesta a esas preguntas. Si veis, es algo actual, algo real, algo que ellos van a ver. El día 11 vamos a proyectar en el centro esas preguntas que han hecho ese alumnado y esa respuesta de estas mujeres ingenieras. El 11F, el día de, no lo he dicho, el día de la mujer y la niña en la ciencia. Entonces, pues vamos a celebrarlo. Luego, otro de los proyectos que yo planteo de departamento son píldoras de aprendizaje. Las píldoras de aprendizaje son, fijaros que estos proyectos son que duran en el tiempo, pero las píldoras de aprendizaje son algo cortitos, imagino que habréis escuchado de las píldoras de aprendizaje, entonces son algo cortito que yo hago que dura un día o una hora o en un momento, una semana o algo. Entonces, hemos participado en la hora del código, ¿vale? Si veis, esto es el cartel que se elaboró para la hora del código y los alumnos participando con sus dispositivos móviles. Dispositivos móviles porque no tenemos ordenadores, entonces los usamos para trabajar. Ya están llegando ordenadores al centro, entonces pues ya estamos trabajando de otra forma. Pero era eso, un dispositivo, conexión y aprende jugando. Yo lancé este proyecto a los profesores, de hecho hay ese programa por bloques, muy facilito, lo hay en inglés, en francés, hay juegos de matemáticas, de ciencia, hay absolutamente todo. Elabora una lista, se la mandé a los profesores y ello durante la semana esa que fue del 8 al 24 de octubre, que fue la semana de la hora del código, es un evento mundial, de hecho aquí aparece en el mapita nuestro instituto, te inscribes y aparece en el mapita, eso a los niños les gusta que aparezca el instituto allí y que mira pues, y además valoramos todos los centros que participan en una semana del pensamiento computacional, ¿vale? Esos son pinceladas porque al final son una hora, un día durante una semana. Luego otra de las cosas que hemos hecho este año, uy, este no se me ve, ahí voy, aquí, una de las cosas que hemos hecho este año, no, se lo hago así y no se me ve, es el desafío Christmas, el desafío Christmas es un desafío de Navidad, ¿vale? aquí, ahí, y lo comparto, ahí, aquí, desafío Christmas, ahora me sale para abajo, qué pena, no sé si lo puedo subir, no, no me deja la presentación, bueno, os lo cuento, no pasa nada, luego lo tenéis ahí, Pabelo, el desafío Christmas se lanzó a todo el centro por la página del centro nuestra, por nuestro sistema de comunicación a todo el alumnado que quisiera participar y la idea que era aplicando la ley de Newton, de hecho, en el cartel está, ¿vale? se colgaron también carteles por el centro y a todo el alumno se le dio, a todo el que quiso participar se le dio este panfleto, ¿no? este flyer, que era un tamaño A4 porque tenían que hacer un diseño y era de la Santa is coming, es decir, Santa, íbamos a, tenías que conseguir que Santa, lanzado de una cierta altura, pues llegara al suelo pues de la forma más, más eficiente, es decir, que no se destrozara tu artefacto para que él llegara, entonces, la idea era hacer un paracaídas aplicando las tres leyes de Newton, simplemente esto, además de este proyecto, se lanzaron como otras píldoras en el que algún departamento más quisiera participar, como puede ser lengua, haciendo una relación inglés, haciendo una relación sobre esto, pues podía participar. Ellos hicieron, tenían unas medidas, hicieron el diseño, aplicaron las leyes de Newton en función de la resistencia, cómo tenía que ser el paracaídas, el tamaño, si era mejor, más grande o más chico, ¿vale? Algunos lo hicieron en clase, algunos profes, y otros alumnos, como el profe, a lo mejor no participó, lo hicieron en casa, y se lanzaron, creo que está aquí, ah, bueno, está aquí, no está, él no se va a ver, porque está justo ahí debajo, y se lanzaron los paracaídas, le dijimos la altura de la que la íbamos a lanzar, que era desde lo alto del edificio, del instituto, y se lanzaron los paracaídas, y los niños estaban en el patio viendo cómo sus paracaídas, su artefacto para la santa, pues volaban. Había dos premios, uno que era para el que mejor volara, el mejor vuelo, y otro que era para el mejor diseño, y nada, y luego los premios fueron un juego de mesa muy chulo, que es el SpeedCat, que se los entregamos para que ellos vean también, pues que todo aquel que participa, aparte de la recompensa que tiene satisfactoria, después de que ha hecho algo, o ha aplicado la ciencia, pues le dimos un pequeño detalle, ¿vale? Otra de las cosas, no solamente con el alumnado, lo que hacemos en el departamento Steam, sino que también hacemos algo para el profesorado. Mira, la News Later, un proyecto en el que lo que hacemos es una pequeña revista, hago una pequeña revista, pero la revista cada mes es de un profesor, es decir, la revista se llama Estima Atentos, y lo que tenemos es una parte, una sección de educación, de ciencia, y luego algo más sobre el profe. Es verdad que en estos tiempos, ¿no? de COVID al final estamos, vamos todos con los departamentos, intentamos salir para no estar en el mismo aula, en la sala de profesores, y nos conocemos poco, y más todo un centro en el que el profesorado es cambiante. Entonces, bueno, la idea de hacer como un repositorio de cosas, de cosas que vamos a tener ahí y que los profesores nos van a servir, no solamente para el alumnado, todo lo Steam también puede ser para el profesorado, ¿por qué no? Informarnos nosotros y una pequeña formación en nuestro propio centro. Entonces, la idea es alguna aplicación que nos sirva a nosotros como docentes y que podamos aplicar en nuestra aula. Yo hice la primera, la primera es la mía, que es la que yo he puesto aquí, que es la de Canva, ¿vale? Para hacer diseños. Luego, algo de ciencia, nos tienen que hablar de algún científico o algo que a ellos les haya marcado. Entonces, pues, yo soy ingeniera electrónica, pues, mi centro se llama Elena García Armada, la primera mujer pues era Elena García Armada. Se enlaza todo con código QR, con todo, se enlaza todo a, se coloca allí en la página y se enlaza todo para que lo puedan ver. De hecho, es un vídeo de Elena cortito que es una entrevista que los vídeos suelen ser cinco minutos más, cuatro o cinco minutos más de eso, ¿no? Para no aburrir. Y luego, un poco más de nosotros, yo les digo a los profes que me digan, una canción, un libro, un sitio favorito, comida favorita, qué te gustaría, restaurante, cosas, cosas que nos hagan conocer un poco más. Y la idea de esto también es que ellos tengan un referente, por ejemplo, mi compañera, creo que la segunda, la segunda entrega fue Corina, que ella nos dijo, nos dio la aplicación de Bitmoji para hacer avatar en nuestro, que además era algo muy divertido para el alumnado y que ellos reconocen muy bien porque lo tienen para poder hacer sus proyectos, sus trabajos, igual que los profesores. Entonces, la idea es que tú sabes que ya, yo sé que Corina es experta en avatar, en hacer en Bitmoji porque ya la propuesta que me ha hecho, si yo tengo algún problema o quiero hacerlo, sé a quién tengo que recurrir. O yo, por ejemplo, que Canva, pues saben que si quieren hacer algo en Canva con las cosas que los carteles, cartelería, tarjeta, un post, lo que sea, vienen a mí y me preguntan. Esa es un poquito la idea también de no solamente para los alumnos sino para los profes. Y respecto a lo que he dicho de mi compañera, hicimos un proyectito también de Navidad que fue el avatar navideño. Mira, se me ha girado. Fijaros, se me ha girado, la he puesto antes pero se me ha girado. Mirad los Bimoyes que tenemos, ¿cuántos tenemos? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, muy poquito avatar. He dicho que somos unos 50 profesores, fijaros que participaron, muy poquito, pero cuando ellos vieron puesto eso en la puerta, eso estaba puesto en una puerta de emergencia que hay antes de entrar a la sala de profesores, cuando ellos vieron eso allí, la importancia de difundir las cosas, de que se vean, de que se enseñen, cuando ellos vieron eso allí, yo eso lo mandé a toda la comunidad educativa, a mis compañeros, y esos fueron los que me dieron un feedback, pero cuando vieron eso allí dijeron, ¡ay, qué chulo! Y empezaron, ¿y este quién es? ¿y este quién es? Y este, pues yo quiero el mío, digo, hemos llegado tarde, pero no os preocupéis que el año que viene lo volvemos a hacer. Además de eso, lo enlacé con un proyecto, tengo, bueno, todos tenemos, seguramente tendremos algún alumno de altas capacidades, pues mi alumno de altas capacidades tengo uno, le dije yo, digo, mira, tengo este proyecto, ¿qué te parece? ¿Quieres hacerlo? Él siempre acaba antes en todas las cosas de clase y le doy material de ampliación. Y entonces yo le dije, digo, mira, estos son los bimoyes de los profes, quiero que me hagas con Scratch, ¿vale? Que me enlace un cuestionario, un quiz, ¿vale? Un quiz en el que me ponga, pregunta quién soy, me ponga el avatar quién soy y si la respuesta es correcta paso al siguiente y con un tiempo, ¿vale? Este enlace QR, ese enlace es el Scratch de este alumno que está puesto en mi Scratch porque él no lo publicó, lo tengo yo y el QR. Entonces los profes no solamente estaban viendo esto, sino que en la puerta de enfrente estaba este QR para que ellos pudieran identificar, porque lo que querían era preguntar quién es y este quién es, ¿vale? Eso como proyecto así de chiquitito para los profes, pero lo enlacé con algún alumno que dije yo, pues mira, esto lo podría hacer esta persona, seguro que le va a gustar. De hecho, nuestras redes del centro está colocado. ¿Qué más cosas? Mira, como proyecto que tenemos futuro, tenemos una semana Steam que le vamos a hacer una semana cultural en el que tenemos ya varios proyectos, la semana del Scratch Day de programación y así, así durante todo el curso pues seguiremos haciendo lo que se nos pueda ocurrir. Sigo porque voy y que me quedan muchas cosas por contar. Otro de los proyectos que hacemos, este son proyectos de departamento ya, todos los años, desde que se hizo la primera Fierta de la Ciencia en la calle en Jerez, yo participo, antes participaba desde mi centro que era San Lucas, el año pasado estaba en otro centro que estaba en Jerez que se llama Maceritium, también participamos y este año seguimos participando en la décima Feria de la Ciencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, aparte de tener dos grupos de trabajo que nos certifican nuestro CED de aquí, el CED de Jerez, con todos estos proyectos, un pluviómetro con Maki, riego automático con Microbix, un mundo lunar con Tinkerbell, si os suenan, son proyectos que yo he contado un poquito antes, es decir, al final vamos aprovechando todas las cosas, las vamos aprovechando para que el alumnado se implique, se implique en todo lo que es el centro, en todo lo que son las ciencias, en todo lo que es el mundo Steam y al final siempre es como una difusión, difusión de esos proyectos porque la idea es que ellos sean capaces de reproducir esa ciencia con un vídeo, con un QR enlazado a un vídeo, con lo que sea, con un stand, con simplemente sacada a la puerta, ahora enseñaré algún otro proyecto, sacada a la puerta de lo que están haciendo que el resto, creo que el resto de compañeros lo vean, respecto a la feria de la ciencia hemos hecho un concurso de carteles, lo primero que hemos hecho, bueno, tenemos dos grupos de trabajo y un concurso de carteles, se han hecho las bases del concurso desde el departamento y el cartel, que no sé si lo podemos ver aquí, no, o me sale esto, tenía una foto del cartel que hemos publicado, no sé si tiene enlace a este, bueno, hemos hecho un concurso de carteles en el centro en el que han participado los alumnos que han querido, han participado creo que unos, no sé si han sido 10 o 12 alumnos, fijaros que tampoco han participado muchos, pero no importa, es como este año vamos a ir construyendo, esto es a base de piedrecita a piedrecita hasta que construimos todo el edificio, en el concurso de carteles hemos hecho un concurso para esta feria de la ciencia que luego dentro de nuestro C lo que hacen es eligen uno entre todos los centros que participan, siguen siendo proyectos que parten desde fuera pero que nosotros cogemos y los adaptamos a nuestro centro, que si algún año no se puede participar no pasa nada, pero la idea es seguir participando en estas cosas y que haya como una continuidad de todos estos proyectos. ¿Qué más? Mira, otro de los proyectos que tenemos que este año no ha llegado nuevo y yo no conocía, la verdad que no conocía, llegó al centro y no tenía ni idea, que también os puede interesar, la Cuarta Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos de Canal y Puerto de la Universidad de Alicante. Yo llego un de estos y yo dije, ¿esto qué es? Bueno, pues participamos con Segundo de la ESO, de hecho hoy nos han escrito y nos han dicho sois tantos los participantes de tantos centros, dice que hemos tenido que limitar porque se podía llevar tres grupos de cuatro alumnos, dice hemos tenido que limitar los centros a que llevéis menos grupos porque no podemos abarcar tantos, de hecho este año hay varias sedes en las que hacen como una primera criba y luego hacer la central que es allí la final y la idea se trata de hacer diseño y construir por ejemplo un puente de dobelas y hacer esa construcción y ese diseño el puente de Leonardo construirlo y hacerlo en el menos tiempo posible o enlazado a la página ¿vale? en esta está enlazada a la página para que veáis porque no hace falta participar sino que tienen todos los proyectos hechos de todos los puentes construcción de puentes que partiendo de ahí se pueden hacer proyectos muy chulos de hecho segundo de la ESO solo llevamos a un grupo al final que nos dejan participar con ellos pero es un proyecto que se va a hacer en el departamento ¿vale? en que implica pues diseño medidas toda la parte del arte de estudio de puentes de construcción de arcos ¿vale? ahí tenemos todas las estén incluidas la idea luego difundir la idea luego de esto es que nos vayamos al patio y hagamos nosotros nuestra propia olimpiada en nuestro centro ¿vale? sigo sigo con proyectos de departamento mira igual que hay proyectos que son muy grandes que te pueden ocupar un trimestre que te pueden ocupar un mes dos meses ya en función de lo que queráis igual que tenemos otras píldoras de aprendizaje que son más grandes a lo largo de todo el centro también hago píldoras de aprendizaje como más chiquititas más chiquititas que implican a lo mejor a departamentos más chiquititos que también son algo estén por ejemplo el ayuda a la bruja ¿vale? el ayuda a la bruja es un desafío en el que le da al alumnado en el que se le da al alumnado una serie de depresores ¿vale? los depresores o pinzas y tiene que construir ahí está el diseño tiene que construir algo resistente tengo compramos simplemente para Halloween compramos unas ollitas en esas ollitas metimos piedras y la construcción que ellos hacen tiene que ser resistente para que aguaste ese peso y se le dan las pincelas de resistencia estabilidad ¿vale? todas que creo que están aquí si no me equivoco vale ahí están resistencia estabilidad y rigidez ¿vale? ese es el problema el desafío y te ocupa una hora de clase ellos lo cuelgan esto lo hicieron en la clase de tecnología ¿vale? otra de las cosas que hicimos son proyectos que implican al final todo hicimos música con calabaza sonora con un maquimaki de hecho esa es la puerta de mi aula lo que hicimos es sacar ese proyecto que hicieron los alumnos el día de Halloween a esa parte de ahí que es el patio ellos colocaron su proyecto de hecho ellos querían participar y querían enseñárselo a todo el mundo y querían participar y decir que esto lo hemos hecho nosotros que mira si tocan la calabaza todo el mundo podía tocar la calabaza siempre con seguridad no teníamos ya el gel no sé si se ve pero está ahí por el gel hidroalcohólico y ellos tocaban esas calabazas y sonaban música fijaros que es un proyecto de programación un proyecto de música y que al final lo que engloba es toda una disciplina son disciplinas que se amplían ¿vale? y la intención siempre es ampliar disciplinas que no solamente sea una en todos los proyectos igual este fijaros Halloween aumentado tenemos una aula específica en el centro ¿vale? que tenemos muy poquitos alumnos tenemos tres alumnos en la aula específica de hecho yo uno de ellos lo tengo de integración en mi aula de cuarto y pues me estaba diciendo su profe María una de ellas me dice algo para Halloween para porque además mi departamento está enfrente de ese aula me dice algo para Halloween dice algo de calabaza y le dije digo mira un proyecto muy chulo que ellos pueden trabajar es verdad que ellos no tienen móviles pero tienen aquí unas tablets para ellos que trabaja con realidad aumentada ellos colorean esa no sé si lo conocéis cuiver la aplicación ellos colorean eso y luego ven en 3D en realidad aumentada esa en 3D esa calabaza eso hay un montón de proyectitos por ahí de hecho también está ahí el enlace próximas píldoras que tengo pensadas pues Valentín Programado que voy a hacer una programación con depende del nivel vamos a hacer la programación para graficar un corazón y la otra el nivel más bajito pues simplemente vamos a poner tipo corazones o tipo algo que emitan sonido hagan algo o algo así y corazón científico que esa píldora es para el profesorado esa píldora es la que vamos a hacer os la había contado y todavía no sabe nadie nada que no lo he dicho todavía en el centro entonces esa píldora que vamos a dejar como en forma de piruleta de corazón alguna frase frase científica siempre con un desafío el desafío del profesorado va a ser averiguar qué científico o científica ha hecho esa frase vale entonces tendrán un tipo de reto y a lo mejor le premiaremos al que ha llegado con una piruleta de verdad vale algo así algo significativo y que pues que podamos difundir más y que las STEAM al final estén en todo nuestro centro bueno y llegamos a los proyectos de aula los proyectos de aula son aquellos que yo hago y que no me implican a nadie es decir yo que cada uno pueda hacer en su aula un proyecto STEAM que implique distintas disciplinas y que no tenga nada que ver con ningún departamento ni sea en conjunto con el departamento de plástica ni con el departamento de física ni con el departamento de nada es verdad que al final si no puedes coordinarte con el resto de personas lo que pasa que el aprendizaje cuando ellos ven que los profesores del alumnado cuando ven que los profesores están implicados en una misma disciplina o sea en varias disciplinas aunándolas en un único proyecto para ellos también es más motivador pero no pasa nada si no disponemos de esa posibilidad pues esto es en nuestra propia aula en nuestra propia aula pues tenemos que hayamos hecho este año tenemos el pluviómetro que es lo que yo dije antes ¿vale? esto es mi aula ese es un programa de los alumnos un ordenador de los alumnos y si veis hay unos vasitos por ahí en el que esa es mi mano que eché yo el agua porque digo son primero de la ESO son un poquito inquietos digo van a mojar todo el ordenador digo la primera la voy a echar yo y estaba si fijáis está el dedo de un alumno grabando simplemente era tenían que en el proyecto la idea de nuestro proyecto grande porque ese es pequeño es pasarlo grande es hacerlo de verdad poner un pluviómetro en el huerto que tenemos y ver la cantidad de lluvia que cae en Jerez y hacer un registro o sea fijaros que es un proyecto más grande pero no pasa nada este año partimos de eso quizá a lo mejor año viene se anima algún profesor y podemos implicar a más departamentos al final sigue siendo un proyecto Steam que lo parte de un aula pero que se puede ampliar más otro de los proyectos es el cubo de Soma yo no sé si habéis ido a hablar un cubo de siete piezas tridimensional en el que las piezas encajan y se pueden hacer un montón de figuras entonces aquí toda la parte del diseño porque implica diseño en el que fijaros que chulo está además la mezcla de los colores que han hecho nos sirve para matemáticas para matemáticas y para hacer todas las vistas ¿vale? de que es mejor tener esas vistas en la mano para representar esos objetos cálculos matemáticos también con volúmenes con áreas ¿vale? con todo lo que se puede implicar en eso la idea de esto a mí me gusta hacer ya lo he hecho este proyecto varios años y la verdad que me gusta mucho fijaros que este es el cartel no es el de este año es de otro año ¿vale? porque el campeonato todavía no lo hemos hecho lo tenemos programado para la semana que viene yo no doy se hace en segundo de la ESO yo no doy segundo de la ESO pero lo ha hecho mi compañera le di el proyecto y lo va a hacer y el campeonato lo tenemos la semana que viene el jueves en el recreo ¿un campeonato por qué? porque a los niños les gusta eso de competir entonces una competición sana no va a ganar nada de hecho no se le va a dar ningún premio una pegatina y a mí me gusta mucho lo de las pegatinas o los sellos yo voy con pegatinas y con sellos para darle a ellos que les hace mucha ilusión aunque son grandes pero les hace mucha ilusión entonces el campeonato que consiste simplemente los mejores de cada clase los grupos pues va yo les voy a poner porque soy yo la encargada de las tarjetas la figura que tienen que hacer además su agilidad mental mejora muchísimo la figura que tienen que hacer y la tienen que hacer en el menos tiempo posible y vamos a ir haciendo un campeonato eliminatorio ¿vale? del CUE SOMA al final a ellos les motiva les motiva hacer eso ese CUE además se queda para el departamento que no lo han pedido ellos lo quieren como hay un montón que han hecho los niños se queda para el departamento de matemáticas que no lo han pedido para poder seguir haciendo ellos trabajos con el alumnado y otro de los proyectos que he hecho este año este sí es mío ensayo pintorrea se llama yo he dado en primeros bachilleratos en tecnología industrial toda la parte de materiales que tienen entonces hemos hecho ensayos los materiales ensayos caseros de hecho fijaros el péndulo charpi que se han creado ellos con su martillo lo han hecho ellos se han creado su martillo todo madera reciclada y le han puesto un transportador para medir el ángulo de altura y de bajada estos son proyectos caseros un proyecto casero que han aprendido más yo hago explico hago todo y luego lo que hacen ellos es el proyecto esto no ha tirado un trimestre toda la parte de ensayo no solamente han hecho esto sino que han diseñado si veis estas son las ventanas de mi centro yo llegué y digo ¿puedo pintar las ventanas? y me dijeron son nuevas yo digo sí, sí, tranquilos que se va a borrar que no hay problema que se borra entonces ellos hicieron ese visual thinking al final todo lo que es el desarrollo lo han estudiado lo han construido lo han pintado lo han diseñado lo han dibujado si veis aquí un código QR porque enlaza a un vídeo explicativo científico no un vídeo científico de la explicación de ese ensayo de hecho este de aquí de la ventana es de conductividad térmica ellos han podido elegir tanto de los ensayos de los materiales de dureza ensayos mecánicos como las propiedades de los materiales que ellos han querido que habíamos estudiado entonces este es un ensayo de de conductividad térmica este vídeo hicieron su QR se grabaron en clase con su croma si veis por detrás aquí tengo un croma y además luego los compañeros fueron evaluando las distintas ventanas del resto de compañeros si veis aquí está la diana de evaluación esto es de Garbiñel Arralde no sé si la conocéis especialista en Visual Thinking y tienen aquí su diana de evaluación y ellos han visto los vídeos del resto de compañeros porque realmente luego ellos en clase no lo vieron ellos se grabaron hicieron la edición de vídeo con kinemaster e hicieron todo como mientras uno estaba haciendo una cosa otros estaban haciendo otra entonces no se vieron entonces ahí fuimos vídeo por vídeo y cada grupo evaluó ventanas distintas a las suyas evidentemente y la verdad que es un proyecto que he repetido es la segunda vez que lo hago es la segunda que hago el de materiales he hecho otros Visual Thinking así en ventanas pero no de materiales y la verdad que aprenden un montón luego ya este por último que es la casa de mis sueños este es un proyecto que he hecho este año con cuartos lo he repetido anteriormente y todos los proyectos que yo hago siempre pues la verdad que me gusta que estén en la vida en su vida algo que sea entonces la idea de este proyecto es en cuartos tenemos que estudiar las instalaciones a mí me parece muy aburrido que yo me ponga pa 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 y explica las instalaciones entonces yo les doy autonomía de hecho en todas las clases lo que hago explico y doy autonomía para que ellos para que ellos desarrollen y que piensen que muchas veces eso se queda atrás es más cómodo que te lo haga este proyecto de la casa de mis sueños ha ocupado un trimestre entero igual que el de bachillerato en este proyecto lo que hemos hecho es yo les digo que soy una empresaria de Jerez que me he jubilado que además soy una ingeniera y que yo en el tema este estoy muy puesta entonces ellos me tienen que hacer el diseño de una vivienda son un estudio vale de hecho aquí veis que construcción es Calvizo cada uno se puso su nombre su presentación hicieron un logo si veis aquí también están las tarjetas porque hubo un grupo que me hizo tarjetas y me las dio el día de la presentación con su QR enlazado a una web con Wix que hicieron una web se crearon sus redes sociales de la propia empresa su correo de la propia empresa con el que además estuvieron trabajando cada uno tenía un papel uno era ingeniero de energía otro era ingeniero de domótica otro era ingeniero de la instalación eléctrica todo diseñaron su vivienda en 3D vale en una aplicación que se llama Home by Me si veis este otro ejemplo de otra son tres empresas distintas vale investigaron sobre yo le pongo la investigación sobre todo le hago como un cuestionario para que ellos vayan buscando información que a mí me va a interesar y que yo les voy a preguntar a ellos también los guío un poquito pero les doy su libertad le enlacé al código técnico de edificación a la página de gobierno de ahorro de energía le enlacé a todo le puse los tiempos todo va siempre como muy marcado en tiempo para que ellos se vayan organizando y al final salen cosas tan bonitas como esta yo cuando es la primera vez es la segunda vez que hago este proyecto cuando me entraron la tarjeta me quedé maravillada sé que habían hecho el logo y todo y un día en clase me estaban diciendo pues te vamos a hacer unas tarjetas unas tarjetas de visita para que tú las tengas no sé qué de hecho esta tarjeta la he repartido por los profes del centro porque digo para que veáis el proyecto que han hecho tan chulos los alumnos está también colgado en la página web y luego otros proyectos estos son los que este año hemos llevado a cabo y estoy llevando a cabo en este centro pero también hemos tenido otros proyectos de otro año ya son muchos años y voy viendo lo que me va funcionando luces, poemas y acción un proyecto un poquito más complicado un proyecto que iba en consonancia con el departamento de lengua porque la idea era en un display mediante un apps de App Inventor tú podías escribir un poema y aparecía en una pantalla y era para una semana cultural la torre de Janoy que es un puzzle que se trabaja en la madera que sirve también para matemáticas por combinaciones matemáticas y lógica matemática que también está muy bien una mano hidráulica esta me gustó un montón porque el proyecto empezó siendo una mano hidráulica para aplicar la hidráulica en cuarto de la ESO y acabó siendo un proyecto de una tormenta de ideas en el que el alumnado me dijo yo quiero que estudiéis una necesidad necesidad que tengamos y apliquéis algo de la hidráulica y resulta que en el centro teníamos un alumno con problemas auditivos y entonces ellos inventaron un lenguaje entonces ellos con la mano hidráulica que movía las inyecciones cogieron inyecciones se hicieron fotos con sus manos inventaron un nuevo lenguaje de signos para las posibilidades de su mano porque su mano no tenía todos los movimientos entonces inventaron su propio lenguaje de signos me encantó el proyecto estuvo chulísimo y la verdad que genial me gustaría que volviera a repetir ese proyecto que no he vuelto a repetir eso es de aula de otros departamentos pues mira otros años hemos hecho instrumentos programados que se hacen con meki meki o con otro tipo de placa programadora máster terno chef que lo he hecho con mi compañero de educación física en la que creamos en la que se crearon deportes alternativos pero hicimos un máster terno chef o sea igual que en la tele dimos vales por materiales reciclados y cambiábamos tiempos por segundos quien trajese más materiales reciclados pues se le daban más vales y luego ellos organizaban los juegos con esos con esos artefactos que habían construido ¿vale? es un proyecto de reciclaje de materiales y juegos alternativos con educación física se grabaron un vídeo de cómo serían los juegos que han inventado cómo era el artefacto y lo difundieron ¿vale? otro de luces y sombras fue otro proyecto que hice en otro centro para el día contra la violencia de género en el que los alumnos en representación gráfica fue el segundo de la ESO hicieron a tamaño real sus sombras ¿vale? con el tema de la escala hicieron a tamaño real sus sombras y luego se hicieron una foto en la que contra ese gesto que no querían ellos de violencia de género hicieron una foto y lo lo editaron con un programa de edición de imágenes ¿vale? lo editaron y le pusieron hicimos un concurso en el centro también y lo editaron y lo publicamos vamos al final lo que hacemos siempre es difundir todos sus proyectos para que ellos vean también todo aquello como queda ¿no? y el impacto que está teniendo en su centro en su centro si tenemos redes pues más alcance bueno ¿y todo esto para qué? ¿no? yo he partido de cómo lo hago qué hago cómo es mi centro y qué hago en el centro y qué he hecho antes pero para qué para que una enseñanza este entonces para que una enseñanza mira yo he puesto ahí ¿no? porque para mí lo que hace es desarrollar las capacidades del alumnado no sé si había oído hablar de las capacidades del siglo XXI ¿vale? pero para mí eso es del siglo XXI pero para mí es un de siempre ¿no? eso es lo que yo con lo que yo he aprendido o con lo que a mí me ha marcado me ha marcado de mis profesores y se ha desarrollado a lo largo de toda mi vida mi experiencia ¿no? como persona y ahora como profesora porque estoy en la docencia entonces ¿qué conseguimos con esto? pues mira para mí autonomía para mí es felicidad cuando yo cuando yo llego y veo que yo planteo un proyecto y funciona y veo que los alumnos están trabajando y están motivados y yo lo de las tarjetas que os he contado me maravilló lo de las manos del lenguaje signo me maravilló y son cosas que ellos van aportando y sí que de la experiencia que yo llevo en estos años lo que veo es que al principio cuesta mucho llegar a esto a que el alumnado tenga trabaje de forma independiente pero se va consiguiendo se consigue de verdad yo lo digo desde independientemente de lo que tengamos en clase que tenemos de todos alumnados de todo tipo al final se van adaptando los grupos se van creando y se van adaptando y van participando y van viendo como otros van participando y se van contagiando y se van haciendo al final lo que hacen en neurociencia van conectando puntos conectando neuronas y van conectando y son cosas que se pegan son contagiosas este año han participado pocos profesores quizá el año que viene participen más o en el siguiente proyecto participen más el año igual los alumnos el alumnado este año pues está viendo pues mira lo que se hace en clase aquí se está haciendo esto pues mira que guay muchos querían venir los de primerillo cuando sacamos las calabazas y todo al patio decían ah pues yo quiero estar en esta materia aquí esto que se da aquí que es lo que hay que hacer entonces al final lo que van viendo es la ilusión que ellos ven en sus propios compañeros eso se contagia y se contagia y eso te contagia a ti también para hacer para hacer futuros proyectos esto es mucho trabajo pero al final es rentable porque lo que sacas de ellos lo que ves en ellos al final es rentable por lo menos para mí lo es y bueno nada yo espero que que con esto pues os sirva y para despedirme dejo ahí una frase ¿vale? que es de María Montessori que para que penséis y reflexionéis sobre ella y dice ayúdame a hacerlo por mí mismo ¿vale? un alumno y que te diga a ti ayúdame a hacerlo por mí mismo esa es mi meta ¿vale? que el alumno me diga a mí ayúdame a hacerlo por mí mismo y bueno yo creo que no sé si me he pasado si me queda tiempo perfecto muy bien me has clavado ¿sí? venga pues estupendo me has clavado dejo menos cuarto exactamente muy bien estupendo vamos muchísimas gracias Rosario ahora Joaquín que ha habido actividades aquí en el chat mientras ibas contando cosas pues te va pasando algunas preguntillas mira de momento no hay ninguna pregunta a ver si se anima la gente me voy a preguntar alguna cosilla aquí dice Beatriz Mestre ¿los departamentos Steam son habituales en Andalucía o es algo único en tu centro? pues mira que yo sepa trabaja no son en Andalucía eso no es general este centro es un centro innovador entonces y coge además un proyecto del IES Itaca de Sevilla yo sé que trabajan el IES Itaca y el IES Cártima que es el que yo cojo también la formación yo hice una formación de centro y fui a ver ese centro de referentes entonces que yo sepa el IES Itaca en Sevilla y seguro habrá más pero son los que conozco y el IES Cártima en Málaga y en Jerez creo que mi centro son los que trabajan por departamentos de forma diferente imagino que habrá más y espero que haya más y espero que que esto siga sumando y la gente se anime a este tipo ¿no? otro tipo de enseñanza Susana la Torre ha levantado la mano ¿puedes? sí abre el teléfono el micrófono el teléfono ah que ha sido accidenta ah no pues ahora preguntas lo siento pero esto es así Samuel 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 sí hola Rosario nada unido a la pregunta que le he hecho al compañero vamos al primer ponente a Arnau y a la cual bueno aparte de la respuesta también has hecho referencia tú al principio de tu ponencia esto de pues no utilizar un único como mi pregunta iba sobre los libros de texto la eliminación de los libros y tal y tú has dicho al principio de tu ponencia que eres partidaria de no utilizar un libro único como puede ser el libro de texto y utilizar varios pues como recurso en el aula y tal y en base también a todo lo que has contado del diseño de proyectos y de estas horas dedicadas que tienes en tu horario semanal a este diseño hay algún formato que creas más conveniente porque claro hay que seguir dando aunque no tengamos libros de texto hay que seguir dando como todos los docentes sabemos hay que seguir dando respuesta a ese currículo ¿no? que tenemos ya sea independientemente del nivel o del área hay que dar respuesta y hay que cumplirlo entonces nosotros en nuestro caso por ejemplo en el centro estamos haciendo a través de archivos vamos de Excel estamos haciendo el diseño de proyectos pues marcando ahí todos los criterios a trabajar en cada área y luego pues diseñando las tablas con actividades unidas a los criterios a las competencias y demás ¿hay algún formato que tú utilices en concreto que nos pudieras decir y que nos sirva? mira pues como formato yo no tengo para hacer mis proyectos yo cojo yo tengo lo que hago es cojo un un a cuatro vamos en el a cuatro lo tengo todo digital ¿vale? un formato a cuatro y yo coloco mis contenidos mis criterios mis estándares mis criterios con mis competencias y de ahí voy cogiendo cojo y yo hago todo por rubricas o sea yo tengo la rubrica de los proyectos el proyecto tiene su rubrica enlazada con todos esos criterios yo trabajo con IDOCEO ¿vale? entonces las rubricas me salen muy vamos además las tengo las voy reformando las voy añadiendo y ya tengo como todos los criterios ahí metidos IDOCEO me permite meter esos criterios y enlazarlos no sé si habéis trabajado con IDOCEO alguna vez sí, sí yo trabajo con IDOCEO y bueno en el centro estamos también haciendo para completar estos proyectos interdisciplinares diseñando unas tablas de evaluación en este caso con ADITIO en vez de con IDOCEO pero bueno comprimos los humanos entonces estas tablas las utilizáis o sea claro tú has dicho que haces proyectos individuales que los haces en tu clase y ya está pero cuando hay otros compañeros o compañeras que se unen a tus proyectos ¿utilizáis tablas de evaluación comunes o no? no, no no las utilizamos comunes cada uno utiliza la suya de hecho yo cojo el año pasado otro proyecto también que tuvimos en el otro centro que hicimos con cianotipia todos los literarios y luego con inglés con lengua hicimos un proyecto muy grande y cada uno tenía su rúbrica sí que nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a evaluar cada uno está claro para que no nos pisáramos uno a otro porque hay criterios que te lo puedes pisar uno a otro entonces teníamos muy claro lo que íbamos a evaluar teníamos un drive compartido con todo con todo trabajábamos y ahí trabajábamos por Plano y estaba compartido por todo aquí trabajamos por Microsoft ahora tenemos Microsoft en el centro entonces lo que hacemos es compartir cada uno hace lo suyo el proyecto es común pero cada uno tiene sus criterios sí que la verdad a lo mejor estaría bien hacer una tabla grande con quien evalúa cada cosa y que se quedara eso ahí la verdad es buena idea pero por ahora estamos así vale muchas gracias por la respuesta mira Cristina te pregunta que dificultades estás encontrado a la hora de implicar a los compañeros en esta forma de trabajar pues muchas de hecho mi centro es partidario de no usar libros pero claro ahora llegan compañeros los que dicen como que no hay libro le tienes que dar la opción también entonces por ejemplo yo que llegaba definitiva el año pasado tocaba renovar libros sabes que hay gratuidad de los libros hay cheque de libros entonces a mí me llamó una directora y me dijo Rosario vamos a poner libros porque hay gente que quiere tener libros tú quieres libros y yo le dije yo no dice bien genial pero las dificultades para implicar a los profesores pues sabes lo que pasa que este año están viendo cuando están viendo que se están moviendo y que el centro se mueve y que los alumnos van y te buscan porque al final te iban buscando le entra como la cosilla esta de decir oye porque lo están haciendo ahí y no lo hacemos nosotros entonces la dificultad al principio es que no se le da visibilidad a lo que estamos haciendo cuando ellos vean esa visibilidad de lo que se está haciendo y que funciona realmente en el alumnado yo tengo un alumno que lo cuento no digo el nombre y nada pero yo tengo un alumno en primero de la ESO que duerme en todas las clases menos la mía y yo me enteré en la evaluación yo digo ¿cómo? ¿cómo que duerme en todas las clases? digo es como hay que despertar ese interés entonces cuando me dicen ¿cómo lo haces? digo pues si yo no hago nada digo yo doy mi clase normal entonces al final cuando van viendo que al final se van implicando es verdad que poquito a poco cuesta cuesta trabajo pero es lo que he dicho un poquito hay que ir sembrando viendo proyectos que se hacen como lo de los bingos el avatar pues mira y hay profesores que están usando sus avatars en sus proyectos que están haciendo cosa que antes no hacían entonces no son muchos pero estamos ahí entonces es como en el camino estamos en el camino hay que ir sembrando Jonathan pregunta que si conoces algún proyecto de música si claro mira yo de música yo hice hace ya unos cuantos de años con mi compañera de música y luego tuve la suerte también estar con otro compañero que es Calvillo Antonio Calvillo el primer año con mi compañera de música lo que hicimos fue con el Maki Maki una placa microcontroladora no sé si la conocéis con el Maki Maki lo que hicimos construimos con material reciclado en segundo de la ESO una batería una batería con palé se trajeron palé además se los trajeron los niños trajeron palé cuando encontráis un palé y se lo trajeron al instituto venían con el palé con un palé e hicieron la estructura de la batería vale y con la batería esa pusieron materiales conductores que eran los bol estos de aluminio de cocina los tupper estos de aluminio para comida comida desechable ¿no? de un solo uso y los pusieron vale entonces iban tocando y tenía hasta pedales la parte del pedal la forramos en papel aluminio y ellos pusieron los sonidos de la batería eso lo hicieron con mi compañera de música de oído no tengo mucho otro de los proyectos que hicimos también de música bueno un pianito electrónico que hicimos graduando la resistencia otro piano con maquimaki con fruta vale y distintos materiales conductores otro de los que hicimos fue un pad gigante en el que tú tenías el pad gigante estuvo chulísimo fue una fila de la ciencia se lo hizo con mi compañera Verónica de música y el pad gigante era con el maquimaki también y tenías que estar descalzo para poder conducir y tocar con los pies porque era gigante entonces en ese pad le podías poner una base y la base la podías elegir lo programaron con scratch en la base podía elegir rock podía elegir yo ya no me acuerdo podía elegir varias cosas y la ponían en la base y con los pies iban tocando música estaba genial lo hicieron en grande para poder hacerlo con los pies y lo hicieron en chiquitito vale y bueno esos son algunos de los proyectos de música así como más chiquititos sabéis que el lápiz es conducto del grafito es conducto de la electricidad que pinten en el aula que pinten distintos instrumentos que construyen distintos instrumentos con el maquimaki y el grafito pueden tocar también no sé se me ocurre eso ahora mismo seguro que hay muchos más interesantes Susana La Torre que ha levantado la mano si quieres preguntar algo Hola mira solamente estoy diciendo que bueno que estoy aprendiendo un mogollón estoy alucinando que muchísimas gracias y que y que bueno que me encantaría poder que me impartiera clase ella a mí yo invito mira si bajas por Andalucía te vienes a Jerez y yo te invito a la clase cuando quieras yo repetiría la ESO solamente por de verdad porque no tiene nada que ver con lo que bueno yo hice en mi momento así que gracias gracias María Elvisa Gómez que también me has levantado la mano sí hola buenas tardes bueno Rosario que me ha encantado tu exposición y bueno como profesora de tecnología que soy pues bueno es verdad que estos proyectos Steam yo creo que los hemos estado trabajando desde que damos clase entonces pues bueno desde nuestra asignatura posiblemente sea mucho más sencillo o lo veo más sencillo a lo mejor que otros compañeros entonces bueno pues esto me anima porque digo bueno pues yo trabajando estas cosas también ya muchos años y bueno y te quería preguntar una cosa ¿cuántos alumnos tienes en clase más o menos? es que es un problema que yo me encuentro aquí que con una ratio de unos 25 26 pues se complica primero este año el primer año que se imparte computación y robótica en los centros en Andalucía entonces y además la oferta era de oferta y yo competía con francés es la primera vez o sea antes de la tecnología aplicada en primer lugar competía con francés entonces los niños que no van a francés van a computación y robótica tengo de todo tipo de alumnos tengo alumnos con bastante tengo alumnos con déficit de atención tengo alumnos asperges tengo alumnos con altas capacidades tengo alumnos de aula específica tengo de todo en clase hay clases hay una que tengo 18 otra que tengo creo que son 12 o 13 no me acuerdo exactamente y hay una que es más pequeña pero porque eran 6 alumnos y uno se fue al principio de curso esa es súper pequeñita la que es más dificultosa pero eso en primero de la ESO normalmente en primero de la ESO es optativa entonces no tengo a todo el grupo segundo tercero que yo no doy este año son 30 alumnos en clase cuarto tengo un cuarto con 20 que es el cuarto de FP que va ciclo formativo y tengo otro cuarto que es el científico y hay otro más que tiene mi compañero que comparto con él que el del científico son 18 por ahí también y luego primero bachillerato que tengo 20 eso este año te quiero decir otro año he tenido bachillerato he tenido 12 he tenido menos y el primero de tecnología he tenido más claro es que te lo comento porque aquí en Aragón bueno es un poco distinto y entonces bueno supongo que hay más procesos de tecno aquí en cuarto y en bachillerato claro son optativas entonces sí que es más fácil trabajar con ellos porque los grupos son menos numerosos pero claro en segundo y en tercero luego es complicado el tema de desdobles y demás bueno entonces es muy complicado llegar a hacer proyectos con ratios tan grandes pero se puede se puede sí sí pero a veces no tienes ni ordenador como has comentado el cubo de somas de segundo lo hago yo en segundo lo hace en segundo de la ESO porque me viene muy bien para representación gráfica entonces en segundo de la ESO hago eso en segundo de la ESO está la clase completa y hacemos campeonatos y hacemos de todo luego la idea también es que esté todo muy marcado es decir tú tengas muy claro lo que se va a hacer en cada sesión a veces no te funciona y tienes que modificar no pasa nada pero muy claro lo que vas a hacer en cada sesión y tenerlos siempre ocupados eso es un montón de trabajo pero hay que tenerlos ocupados para que no les dé tiempo a hacer nada no les dejen ni un segundo de respirar y ahora esto y ahora lo otro y ahora lo otro y llega un momento eso es un segundo a lo mejor muy costoso porque tiene muchos alumnos cuando ese alumno está en tercero o en el segundo trimestre o tercer trimestre van solos mira mis primeros de computación y robótica que son moviditos son niños moviditos el primer trimestre ha sido como no parada y todos los días como una práctica vamos a hacer esta práctica vamos a programar vamos a no sé qué esto ahora una otra otra todos los días ahora este trimestre nos quedaba por dar una cosita y le he dejado desafíos le he dado 5 prácticas y le he dado 5 desafíos a cada grupo con su maki maki los desafíos eran con el maki maki ¿vale? porque era lo primero que tenemos en el centro tampoco tenemos muchos recursos no están llegando y van solos tengo un alumno de práctica del maestro del máster de secundaria para ser profe digo míralos digo han estado toda la hora trabajando solo me han preguntado dos cosas y yo estaba ahí medio aburrida porque yo estaba diciendo no me van a preguntar nada mira que está haciendo esto mira esa me dio y estaba como expectante de haber y estaban trabajando sin embargo un primer trimestre ha sido muy muy duro pero es verdad que luego tienes tu recompensa de que los ves trabajando de forma autónoma saben cómo funciona la clase saben tu ritmo saben lo que pueden hacer lo que no pueden hacer y se acostumbran a eso ellos se acostumbran al profesor que tienen si tú les permites hacer eso lo van a hacer siempre si tú les paras aquí y le dices esto es lo que hay que trabajar en mi clase se trabaja hay que hacer esto esto y esto al final lo hacen muy bien Alberto hace tres preguntas en la misma consulta dice ¿la tabla periódica la hacéis solo por un elemento al año? mi proyecto inicial la idea era cuatro mujeres cada año lo que pasa es que es verdad que vamos a tardar muchos años en la tabla porque no he dado tiempo a hacer más cosas llevo muchos proyectos como habéis visto en el centro entonces este año solo lo vamos a hacer con Elena García Armada y los próximos años vamos a hacerlo por fila la verdad que lo que nos dé porque como un proyecto que se va a hacer en segundo que se va a implantar porque se ha aprobado vamos a ver las mujeres que nos interesan también si a lo mejor un año nos interesan pintar cuatro pues hacemos cuatro si un año nos interesa pintar seis porque hemos visto que esas mujeres han estado ahí incluso nominadas para premios que hay muchas que tenemos ¿no? o muy conocida Clara Grima ¿no? que otra matemática estupenda ¿no? y divulgadora científica pues vamos viendo no tenemos nada cerrado sino que todos estos proyectos siempre están abiertos a lo que nos pasa en el centro ¿vale? la idea este año es hacer más mujeres no nos ha dado tiempo pues hacemos la que hemos estudiado que es nuestra pionera que es Elena García Armada ¿los proyectos que se repiten se modifican según el año? sí yo los suelo modificar hay algunos que no y otros que sí los que se repiten los que yo he ido repitiendo le incluyo mejoras por ejemplo el de la casa el de la vivienda de las instalaciones de vivienda me funciona muy bien he visto que me han hecho tarjetas de visita la habéis visto ¿no? la tarjeta amarilla de King Home lo voy a incluir para el año que viene si se hace el año que viene o cojo cuarto o alguien quiere coger cuarto y quiere hacer ese proyecto las tarjetas van del tirón porque ha quedado súper guay la tarjeta esa con el código QR y el logo además crea diseño propio suyo entonces sí se van modificando voy a modificar los tiempos también porque este año han tardado más en hacer una parte que mis alumnos que yo ya conocía de mi centro tardaban menos entonces porque los dispositivos que teníamos no eran los mismos o porque las redes no nos iban bien entonces se van modificando o se van añadiendo o se van quitando cosas que no funcionan de hecho el proyecto lo he tenido que modificar porque la normativa ha cambiado los reales decretos de código técnico de edificación y todo han cambiado entonces también se van cambiando esas cosas dice que ¿cómo os organizáis el profesorado para el desarrollo de los proyectos? porque viendo la magnitud un poco difícil hacerlo en recreos y pues eso ¿cómo os saquéis tiempo? pues el tiempo de debajo de las piedras es complicado sacar tiempo a ver tenemos nuestra reunión de departamentos pero claro somos departamentos de ciencias no estamos todos los departamentos unidos entonces es complicado al final lo que hacemos es mandarlo por mensaje tengo este proyecto o sabe a alguien que le interesa lo mandamos y vamos respondiendo a eso incluso nuestro propio grupo de WhatsApp de sistema de comunicación la reunión es complicada en los desayunos cuando salimos a desayunar o por ejemplo hoy me cruzaba con mi compañero de biología de igualdad me lo he cruzado dos veces hoy me dice en la primera Rosario tengo que hablar contigo a eso tenemos un hueco y la segunda me ha dicho tengo que hablar contigo y digo pues me voy a casa porque tenía que recoger a los niños entonces mañana sé pues que en algún hueco que saque tendré que buscarlo o escribirle que es lo que quería o qué pasa porque al final hablamos al final siempre quedamos para hablar o lo que hablamos son de los proyectos de los niños de lo que nos funciona de lo que no muy bien espera a ver ¿de cuántas personas son los grupos de proyectos? pues normalmente cuatro o cinco grupos cinco grupos yo en el taller tengo seis mesas y de grupos de cuatro o cinco siempre lo más pequeño posible pero no da porque si tú tienes treinta alumnos en clase no te da y yo creo que ya no hay más preguntas no sé si me dejo alguna más o menos está todo cubierto así no hay manos hemos sobrepasado unos minutitos las ocho ha sido bueno una tarde el formulario lo acabo de abrir o sea los tres o cuatro que poníais que no habíais contestado todavía y pues contestad pronto y porque lo cerraré hace un registro del tiempo que ha estado la gente conectada que es mucho más fiable que el formulario con lo cual lo revisaremos con Joaquín ¿de acuerdo? no hombre es que al final sí se interesa tener varias maneras de comprobar la asistencia bueno muchas gracias Rosario por la tarde por toda la pasión y el conocimiento que transmites en tus clases y que nos has hecho llegar y y bueno pues esperamos poder verte en otra ocasión con más tiempo con más detalles la presentación igual la he compartido en el genial y está abierta al público si no la paso también a vosotros para que la tengáis porque hay un montón de enlaces están todos enlazados a todas las páginas que he dicho pinchar quito modifico las erratas y o las paso ¿vale? para que las podáis difundir un documento con las presentaciones que habéis querido compartir los ponentes libremente ¿de acuerdo? muchísimas gracias gracias a todo el mundo que se ha venido por allí casi 200 personas hemos estado que ha estado muy bien y nada nos vemos el miércoles que viene a la misma hora a las 5 de la tarde si podéis conectaros a las 5 menos 5 perfecto ¿vale? y y nada que nos vemos pronto ¿vale? chao gracias aplausos aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 muy bien No, 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 no.